Audio número 1 El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Monfort Este audiolibro es una lectura oral exacta de la versión del libro El tratado de la verdadera devoción sin omitir nada de su contenido Prefacio de Monseñor Manuel Pestana En uno de sus libros, tal vez en el primer amor del mundo Fulton Sheen, obispo y escritor americano, nos habla de una tradición rusa que nos recuerda el amor y la misericordia de Dios siempre perdonando a los hombres y queriendo salvarlos, pero sin gran resultado mandó patriarcas, reyes y profetas, su propio hijo después los santos y la humanidad sigue cada vez más infiel, ingrata, impía sumergida en el vicio y en el egoísmo con todo tipo de males pero continúa la leyenda cuando todo parezca estar perdido él mandará a su madre y si no la escuchan entonces será el fin sordos a la madre ya no tienen corazón ni alma ella es anunciada en el libro del Génesis aplastando la cabeza de la serpiente surge triunfal en el apocalipsis vestida de sol, coronada de estrellas con la luna bajo sus pies ella vive en los evangelios acogiendo el anuncio del ángel Gabriel santificando a la familia de Isabel y Zacarías presentando a Jesús al Padre y buscándolo en Jerusalén sirviéndolo 30 años en Nazaret arrebatándole del corazón el primer milagro en Caná acompañándolo por las calles de Palestina hasta el Calvario donde nos recibe como hijos esperando su resurrección y después de la ascensión rezando con los apóstoles y discípulos aguardando con ello la venida del Espíritu Santo a San Juan la privilegiada María testigo de la salvación asiste como lo hizo con Jesús y como ahora siempre con la iglesia en las horas más dramáticas del mundo y de la iglesia ella se hace presente en persona o a través de sus siervos Éfeso, San Bernardo Santo Domingo Don Juan de Austria Lepanto La Salet Lourdes Fátima son cuidados extremos de la madre para con sus hijos que a pesar de ingratos son irresponsables en plena cultura de muerte y de pecado después de un siglo que es sangre y martirio solo puede compararse a los tres primeros siglos del cristianismo María nos revela aquel que es todo tu estús todo tuyo Juan Pablo II una de las mayores presencias vivas de Dios en toda la historia en el anuncio del evangelio a un mundo que se sumerge sin retorno parece haber llegado el momento en que Dios decide mandar a su madre para convencer a sus hijos a hacer todo lo que Él les mande ella necesita apóstoles para preparar con su triunfo la victoria final de Jesús enseñados por María totalmente consagrados a su servicio y por tanto entregados por entero en sus manos la misión de con Jesús arrebatar de la perdición a los pecadores los hace crecer en sabiduría y en gracia como solo ella la sierva del Señor sabe hacer delante del inmenso mal que los poderes de las tinieblas instalan en todos los extremos de la tierra San Luis María Grimian de Monfort cuando anuncia el evangelio parece escandalizar por la severidad del lenguaje y del pensamiento al insistir con la esclavitud mariana a quien ni siquiera acepta a la esclava del Señor sin embargo vivimos en un mundo de esclavitud esclavitud del dinero del poder del placer de las pasiones de la moda de la opinión pública esclavitud de alcohol del tabaco de las drogas de la televisión del internet de la pornografía del sexo desenfrenado el resultado está allí desesperación y frustración neurosis, violencia degradación el precio del pecado como lo llama San Pablo los esclavos de Dios son los únicos verdadera y totalmente libres libres con la libertad de hijos de Dios la tentación original seréis como dioses empuja a los hombres a todo tipo de esclavitudes bajo pretexto de libertad el grito es prohibido prohibir abrió puertas a todo tipo de violencias y depravaciones del alma y del cuerpo todavía para que se acepten esas amarras que muy en el fondo son alas San Luis María nos propone la esclavitud a María la madre de Dios ningún corazón humano realmente digno se niega a entregarse a ella para servir a Dios con la fe la confianza la pureza el amor de la Santísima Virgen esclavo de amor al Padre por María como Jesús ha venido a nosotros por María exactamente así hemos de volver a él por ese maravilloso camino así comienza San Luis María Grinion de Monfort su admirable libro código sagrado de los últimos tiempos capaz de formar los apóstoles los santos los combatientes de las últimas batallas que el apocalipsis que el apocalipsis registra teología segura en medio de la anfibología moderna tal vez lo tengamos en breve como doctor de la iglesia ardiente caridad celo volcánico combatividad incansable coraje en toda prueba es aquí el motivo que torna tan actual e imprescindible a nuestro santo en un mundo donde se tiene todo para ganar y donde se hace todo para perder por culpa de la indiferencia con la verdad no sin razón el demonio escondió el tratado de la verdadera devoción por más de un siglo es por todas las razones de redención y gracias que no podemos dejar un solo día sin hablar de este mensaje de salvación que está al alcance de todos en especial de los pequeños los humildes de quien es el reino de los cielos porque estos no cuestionan ni critican las cosas divinas no se debe perder ni un solo instante nunca como hoy fue tan importante ser apóstol como San Luis de Bonfort apóstol de María para acoger incondicionalmente a Jesús prefacio de Frederick William Faber en el año 1846 o 1847 en San Wilfrido estudié por primera vez la vida y el espíritu del venerable Grignion de Bonfort hoy más de 15 años después puedo decir que aquellos que lo toman por maestro difícilmente encontrarán un santo o un escritor ascético que más les cautive la inteligencia por su gracia y su espíritu no podemos aún llamarle santo sin embargo el proceso de su beatificación está tan propiciamente adelantado que no debemos de esperar mucho para verlo puesto en nuestros altares pocos hombres en el siglo 18 traen en sí más fuertemente grabados los signos del hombre de la providencia como este nuevo Elías misionero del Espíritu Santo y de María Santísima toda su vida fue una manifestación de la santa locura de la cruz que sus biógrafos están concordes en clasificarlo junto con San Simeón Salus y San Felipe Neri Clemente XI lo nombró misionero apostólico en Francia para que él emprendiera una vida de combate contra el jansenismo tan lleno de peligro para la salvación de las almas será difícil hallar después de las epístolas de los apóstoles palabras tan ardientes como las doce páginas de su súplica por los misioneros de su compañía la recomiendo a todos los que encuentran dificultad en conservar en medio de numerosas pruebas de fuego primitivo del amor por la salvación de las almas Grignion de Montfort era al mismo tiempo perseguido y venerado en todos los sitios la suma de sus trabajos es como las de San Antonio de Padua verdaderamente increíble e inexplicable escribió algunos trabajos espirituales que aunque conocidos en tan poco tiempo ya tiene ejercida influencia notable en la iglesia y están llamados a influenciar mucho más en el futuro su predicación sus escritos su conversación estaban impregnados de profecías y visiones anticipadas de las últimas eras de la iglesia nuevo San Vicente Ferrer se precipitaba como si estuvieran los días precursores del juicio final y se proclamaba portador de un mensaje auténtico de parte de Dios más honra conocimiento más vasto amor más ardiente a María Santísima y anuncia la unión íntima que ella tendrá en la segunda venida de su hijo fundó dos congregaciones religiosas una de hombres otra de mujeres ambas muy prósperas y sin embargo murió con 43 años en 1716 teniendo apenas 16 años de sacerdocio el 12 de mayo de 1853 fue promulgado en Roma el decreto que declara sus escritos libres de cualquier error que pudiese servir de obstáculo a su canonización en ese trabajo sobre la verdadera devoción a la Santísima Virgen escribió estas palabras proféticas previó previó claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado a pesar de eso prevé al mismo tiempo la aparición y el suceso del libro se cumplió todo al pie de la letra el autor moriría en 1716 y solo en 1832 fue descubierto ese tratado por uno de sus sacerdotes de su congregación en Saint Laurent Surcebre el superior de entonces pudo atestar que el manuscrito era el venerable fundador y el escrito fue enviado a Roma al fin de ser examinado en el proceso de canonización con certeza los que van a leer este libro ya aman a Dios y desearían amarlo aún más todos desean alguna cosa para su mayor gloria la propagación de una buena obra la venida de mejores tiempos el suceso de una devoción uno dedicó durante años todos sus esfuerzos para vencer un defecto particular y no lo consiguió otro había pedido con lágrima la conversión de sus padres y amigos y está admirando de que a pesar de sus lágrimas tan pocos entre ellos se hayan convertido a la fe este se entristece por no tener mucha devoción aquel se aflige por tener que cargar una cruz que le parece muy pesada para su flaqueza mientras otro encuentra en el seno de su familia perturbaciones e infelicidades domésticas que le parecen incompatibles con la obra de su salvación y para todas estas tristezas la oración parece traerles poco alivio ¿cuál es cuál es el remedio que les falta? ¿cuál es el remedio indicado por el propio Dios? y según las revelaciones de los santos una dilatación inmensa en la devoción a la Santísima Virgen pero reflexionemos bien el inmenso no admite restricciones sin límites aquí en Inglaterra la Virgen María no es bastante predicada y conocida la devoción que le dedican es floja escasa mezquina desviada por los escaños de la herejía dominada por el respeto humano y por la prudencia carnal desearía hacer de la verdadera María una María tan pequeña que los protestantes se pudieran sentir a gusto con ella su ignorancia de la teología le quita a María toda su vida y dignidad ella no es como debe ser el carácter saliente de nuestra religión no tiene fe en sí misma y es esta la razón por la que Jesús Cristo no es amado que los herejes no se convierten que la iglesia no es exaltada almas que podrían ser santas desfallecen y degeneran los sacramentos no son frecuentados como deberían ser las almas no son evangelizadas con el entusiasmo y el celo apostólico Jesús no es conocido porque María es dejada al olvido perecen millares de almas porque María está lejos de ellas y esa sombra indigna y miserable a la cual osamos dar el nombre de devoción a la Santísima Virgen es la causa de todas estas miserias de todos estos males de todas estas omisiones de toda esta tibieza sin embargo según las revelaciones de los santos quiere Dios expresamente una devoción más extensa más amplia más sólida una devoción muy distinta de la actual para con su Madre Santísima soy de opinión que no hay obra más excelente más eficaz para conseguir este fin que la sencilla propagación de esta devoción particular del venerable Grignion de Montfort basta apenas que una persona experimente para sí esta devoción en breve la sorpresa que le causarán las gracias que hay detrás consigo así como las transformaciones que producirán en su alma convenciéndola de su eficacia casi increíble como medio para conseguir la salvación de las almas y la venida del reino de Jesucristo oh si María fuese al menos conocida no habría frialdad para Jesús oh si María fuese al menos conocida y más admirable sería nuestra fe como serían distintas nuestras comuniones oh si María fuese al menos conocida cuán más felices más santos menos mundanos seríamos como nos tornaríamos imágenes vivas de nuestro Señor y Salvador su dilectísimo y amado Hijo yo mismo traduje el tratado entero lo que me dio mucho trabajo y fui escrupulosamente fiel todo al mismo tiempo la libertad de avisar al lector de que con una sola lectura del libro no lo podrá comprender a fondo se encuentra en este libro si así puedo decir el sentimiento de un no sé qué inspiración y de sobrenatural que va siempre en crecimiento a la medida que profundizamos en su estudio además de esto no se puede dejar de experimentar después de leerlo repetidas veces la novedad parece nunca envejecer la plenitud nunca disminuye el fresco perfume y el fuego sensible de la unción nunca disipa o enflaquece se digne el espíritu santo el divino celador de Jesús y de María conceder una nueva bendición a esta obra en la tierra quiera el consolarnos dentro de poco con la canonización de este nuevo apóstol y ardiente misionero de su esposa dilectísima e inmaculada y más aún por el pronto despertar de esta gloriosa era de la iglesia que debe ser la gloriosa era de María audio número 2 introducción María en el designio de Dios por medio de la santísima virgen vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe también reinar en el mundo la humildad de María la vida de María fue oculta por ello el espíritu santo y la iglesia la llaman alma mater madre oculta y escondida su humildad fue tan grande que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios ella pidió pobreza y humildad y Dios escuchándola tuvo a bien ocultarla en su concepción nacimiento vida misterios resurrección y asunción a casi todos los hombres sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otros ¿quién es esta? ¿por qué el altísimo se la ocultaba? o si algo le manifestaba de ella era infinitamente más lo que les encubría Dios padre a pesar de haberle comunicado su poder consintió en que no hiciera ningún milagro al menos portentoso durante su vida Dios hijo a pesar de haberle comunicado su sabiduría consintió en que ella casi no hablara Dios Espíritu Santo a pesar de ser ella su fiel esposa consintió en que los apóstoles evangelistas hablaran de ella muy poco y solo cuando era necesario para dar a conocer a Jesucristo María la obra prima de Dios María es la excelente obra maestra del altísimo quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de ella María es la madre admirable del hijo quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad llamándola mujer como si se tratara de una extraña aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo cuya esposa fiel es ella María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo sin exceptuar las querubines y serafines a ninguna criatura por pura que sea se le permite entrar allí sin privilegio especial digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles ella es el sublime y divino mundo de Dios lleno de bellezas y tesoros inefables es la magnificencia del Altísimo quien ocultó allí como en su seno a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso oh qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura como ella misma se ve obligada a confesarlo no obstante su profunda humildad el poderoso ha hecho obra grandes por mí el mundo lo desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlo los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios y según ellos mismos testifican nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella todos aún proclaman que la altura de sus méritos elevados por ella hasta el trono de la divinidad es inaccesible la anchura de su caridad dilatada por ella más que la tierra es inconmensurable la grandeza de su poder que se extiende sobre el mismo Dios es incomprensible y en fin la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias es un abismo insondable oh altura incomprensible oh anchura inefable oh grandeza sin medida oh abismo impenetrable todos los días del uno al otro confín de la tierra en lo más alto del cielo y en lo más profundo de los abismos todo pregona y exalta a la admirable María los nueve coros angélicos los hombres de todo sexo edad condición religión buenos y malos y hasta los mismos demonios de grado o por fuerza se ven obligados por la evidencia de la verdad al proclamar la bienaventurada todos los ángeles en el cielo le repiten continuamente santa 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 maría virgen y madre de dios y le ofrecen todos los días millones y millones de veces la salutación angélica dios te salve maría prosternándose ante ella y suplicándole que por favor los honre con alguno de sus mandatos san miguel llega a decir conrado de sajonia aún siendo el príncipe de toda la milicia celestial es el más celoso en rendirle y hacer que otros le rindan toda clase de honores esperando siempre sus órdenes para volar en socorro de alguno de sus servidores toda la tierra está llena de su gloria particularmente entre los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones provincias diócesis y ciudades cuántas catedrales no se hallan consagradas a dios bajo su advocación no hay iglesia sino un altar en su honor ni comarca ni religión donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas donde se cura toda suerte de enfermedades y se obtiene toda clase de bienes cuántas cofradías y congregaciones en su honor cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección cuántos congregantes en las asociaciones piadosas cuántos religiosos en todas las órdenes todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias no hay siquiera un pequeñuelo que al balbucir el ave maría no la alabe ni apenas un pecador que aunque obstinado no conserve alguna chispa de confianza en ella ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete es por tanto justo y necesario repetir con los santos de maría nuncuan sati maría no ha sido aún alabada ensalzada honrada y servida como se debe merece aún mejores alabanzas respeto amor y servicio debemos decir también con el espíritu santo toda la gloria de la hija del rey está en su interior como si toda la gloria exterior que del cielo y la tierra le rinden a porfía fuera nada en comparación con la que recibe interiormente de su creador y que es desconocida a criaturas insignificantes incapaces de penetrar el secreto de los secretos del rey debemos también exclamar con el apóstol el ojo no ha visto el oído no ha oído a nadie se le ocurrió pensar las bellezas grandezas y excelencias de maría milagro de los milagros de la gracia de la naturaleza y de la gloria si quieres comprender a la madre dice un santo trata de comprender al hijo pues ella es digna madre de dios enmudezca aquí toda lengua el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa maría ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo de suerte que si el conocimiento y reinado de jesucristo han de dilatarse en el mundo como ciertamente sucederá esto sucederá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la santísima virgen quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda audio número 3 capítulo primero necesidad de la verdadera devoción a maría confieso con toda la iglesia que siendo maría una simple criatura salida de las manos del altísimo comparada con ta infinita majestad es menos que un átomo o mejor es nada porque solo dios es el que es por consiguiente este gran señor siempre independiente y suficiente a sí mismo no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la santísima virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria le basta querer para hacerlo todo afirmo sin embargo queada las cosas como son habiendo querido dios comenzar y acabar sus mayores obras por medio de la santísima virgen desde que la formó es de creer que no cambiará jamás de proceder es dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de orar artículo primero principios primer principio dios quiso servirse de maría en la encarnación dios padre y maría dios padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de maría por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años a fin de obtener dicho tesoro solamente maría lo ha merecido y ha hallado gracia delante de dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes el mundo era indigno dice san agustín de recibir al hijo de dios inmediatamente de manos al padre quien lo entregó a maría para que el mundo lo recibiera por medio de ella dios hijo se hizo hombre para nuestra salvación pero en maría y por maría dios espíritu santo formó a jesucristo en maría pero después de haberle pedido consentimiento por medio de los primeros ministros de su corte dios padre comunicó maría su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico dios hijo y maría dios hijo descendió del seno virginal de maría como nuevo adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia este dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno manifestó su poder dejándose llevar por esta jovencita cifró su gloria y la de su padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a maría glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta virgen amable en la concepción nacimiento presentación en el templo viva culta de 30 años hasta la muerte a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al padre eterno como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios ella le amamantó alimentó cuidó educó y sacrificó por nosotros oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios para mostrarnos su precio y gloria infinita el Espíritu Santo no pudo dejar de hablar de ella en el evangelio a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta Jesucristo dio mayor gloria a Dios su padre por su sumisión a María durante 30 años que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero con los milagros más potentosos cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María a ejemplo de Jesucristo nuestro único modelo si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María por la palabra de María santificó a Juan en el seno de Santa Isabel su madre habló María y Juan quedó santificado este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia ante la humilde plegaria de María convirtió el agua en vino en las bodas de Caná era su primer milagro en el orden de la naturaleza comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los continuará hasta el fin de los siglos Dios Espíritu Santo y María Dios Espíritu Santo que es estéril en Dios es decir no produce otra persona divina en la divinidad se hizo fecundo por María su esposa con ella en ella y de ella produjo su obra maestra que es un Dios hecho hombre y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable por ello cuando más encuentra a María su querida e indisoluble esposa en un alma tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo no quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad como si él no la tuviese ya que siendo él Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina quiero decir solamente que el Espíritu Santo por intermedio de la Santísima Virgen de quien ha tenido a bien servirse aunque absolutamente no necesita de ella reduce al acto su propia fecundidad produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos segundo principio Dios quiso servirse de María en la santificación de las almas la obra de la Santísima Trinidad en María el proceder que las tres divinas personas de la Santísima Trinidad han adoptado en la encarnación y primera venida de Jesucristo lo prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y lo mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó Mar creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María el Dios Omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso refulgente raro y precioso que tiene incluido su propio hijo este inmenso tesoro es María a quien los santos llaman el tesoro del Señor de cuya plenitud se enriquecen los hombres Dios Hijo comunicó a su madre cuanto adquirió mediante su vida y muerte sus méritos infinitos y virtudes admirables y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros les comunica virtudes y les distribuye sus gracias María constituye su canal misterioso su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias Dios Espíritu Santo comunicó sus dones a María su fiel esposa y la escogió por dispensadora de cuanto posee ella distribuye a quien quiere cuanto quiere como quiere y cuando quiere todos sus dones y gracias y no se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todos lo tengamos transformaría porque así será enriquecida ensalzada y honrada por el Altísimo la que durante su vida se empobreció humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad estos son los sentimientos de la iglesia y de los santos padres si yo hablara a ciertos sabios actuales probaría cuanto afirmo si más contextos de la Sagrada Escritura y de los santos padres citando al efecto sus pasajes latinos y con otras sólidas razones que se pueden ver largamente expuestas por Poiré en su libro la triple corona de la Santísima Virgen pero estoy hablando de modo especial a los humildes y sencillos que son personas de buena voluntad tienen una fe más robusta que la generalidad de los sabios y creen con mayor sencillez y mérito por ello me contento con declararles sencillamente la verdad sin detenerme a citarle los pasajes latinos que no entienden aunque no renuncio a citar a algunos pero sin esforzarme por buscarlos prosigamos Jesús Hijo de María la gracia perfecciona a la naturaleza y la gloria a la gracia es cierto por tanto que nuestro Señor es todavía en el cielo Hijo de María como lo fue en la tierra y por consiguiente conserva para con ella la sumisión y obediencia del mejor de todos los hijos para con la mejor de todas las madres no veamos sin embargo en esta dependencia ningún desdoro o imperfección en Jesucristo María es infinitamente inferior a su hijo que es Dios y por ello no le manda como haría una madre a su hijo que es inferior a ella María toda transformada en Dios por la gracia y la gloria que transforma en él a todos los santos no le pide quiere ni hace nada que sea contrario a la eterna e inmutable voluntad de Dios por tanto cuando leemos en San Bernardo San Buenaventura San Bernardino y otros que en el cielo y en la tierra todo inclusive el mismo Dios está sometido a la Santísima Virgen quieren decir que la autoridad que Dios les confiere es tan grande que parece como si tuviera el mismo poder de Dios y que sus plegarias y súplicas son tan poderosas ante Dios que valen como mandatos ante la Divina Majestad la cual no desoye jamás las súplicas de su querida madre porque son siempre humildes y conformes a la voluntad divina si Moisés con la fuerza de su plegaria contuvo la cólera divina contra los israelitas en forma tan eficaz que el Señor altísimo e infinitamente misericordioso no pudiendo resistirle le pidió que le dejase encolerizarse y castigar a ese pueblo rebelde que debemos pensar con mayor razón de los ruegos de la humilde María la digna madre de Dios que son más poderosos delante de su majestad que las súplicas e intercesiones de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra María es reina María impera en el cielo sobre los ángeles y bienaventurados en recompensa a su profunda humildad Dios le ha dado el poder y la misión de llenar de santos los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatas tal es la voluntad del altísimo que exalta siempre a los humildes que el cielo la tierra y los abismos se sometan de grado o por fuerza a las órdenes de la humilde María a quien constituyó soberana del cielo y de la tierra capitana de sus ejércitos tesorera de sus riquezas dispensadoras del género humano mediadora de los hombres exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de su grandeza y de sus triunfos Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo y le dice pon tu morada en Jacob es decir fija tu morada y residencia en mis hijos y predestinados simbolizados por Jacob y no en hijos del demonio los réprobos simbolizados por Esaú Dios por Padre María por Madre así como la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre y quien no tenga a María por Madre tampoco tiene a Dios por Padre por esto los réprobos tales los herejes sismáticos etcétera que odian o miran con desprecio o indiferencia a la Santísima Virgen no tienen a Dios por Padre aunque se jacten de ello porque no tienen a María por Madre que si la tuviesen por tal la amarían y honrarían como el buen hijo ama y honra naturalmente a la Madre que le dio la vida la señal más infalible y segura para distinguir a un hereje a un hombre de perversa doctrina a un réprobo de un predestinado es que el hereje y el réprobo no tienen sino desprecio o indiferencia para con la Santísima Virgen cuyo culto y amor procuran disminuir con sus palabras y ejemplos abierta u ocultamente y a veces con pretextos aparentemente válidos ay Dios Padre no ha dicho a María que establezca en ellos su morada porque son los Esaú Dios Hijo quiere formarse por medio de María y por decirlo así encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico y le dice entra en la heredad de Israel como si dijera Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra todos los hombres buenos y malos predestinados y reprobos regiré a los primeros con cetro de oro a los segundos con una vara de hierro de los primeros seré padre y abogado de los segundos seré justo vengador de todos seré juez tú en cambio querida madre mía tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados simbolizados por Israel como buena madre suya tú los darás a luz los alimentarás y harás crecer y como su soberana los guiarás gobernarás y defenderás uno por todos han nacido en ella dice el Espíritu Santo según la explicación de algunos padres un primer hombre nacido de María es el hombre Dios Jesucristo el segundo es un hombre hombre hijo de Dios y de María por adopción ahora bien si Jesucristo cabeza de la humanidad ha nacido de ella los predestinados que son los miembros de esta cabeza deben también por consecuencia necesaria nacer de ella ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros ni los miembros sin la cabeza de lo contrario aquello sería un monstruo de la naturaleza del mismo modo en el orden de la gracia la cabeza y los miembros nacen de la misma madre y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo es decir un predestinado naciese de una madre que no sea María la que engendró a la cabeza no sería predestinado ni un miembro de Jesucristo sino un monstruo en el orden de la gracia más aún Jesucristo es hoy como siempre fruto de María el cielo y la tierra se lo repiten millares de veces cada día y bendito es el fruto de tu vientre Jesús es indudable por tanto que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee como para todo el mundo en general de modo que si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón puede decir con osadía gracias mil a María lo que poseo es obra y fruto suyo y sin ella no lo tendría y se pueden aplicar a María con mayor razón que San Pablo se las aplicaba a sí mismo estas palabras hijitos míos de nuevo sufro los dolores del alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes todos los días doy a luz a los hijos de Dios hasta que se conformen a Jesucristo mi hijo en madurez perfecta San Agustín excediéndose a sí mismo y a cuanto acabo de decir afirma que todos los predestinados para conformarse a la imagen del hijo de Dios están ocultos mientras viven en este mundo en el seno de la Santísima Virgen donde esta madre bondadosa los protege alimenta mantiene y hace crecer hasta que los da a luz para la gloria después de la muerte que es a decir verdad el día de su nacimiento como llama la iglesia a la muerte de los justos oh misterio de gracia desconocido de los réprobos y poco conocido de los predestinados Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella y le dice en el pueblo glorioso echa raíces echa querida esposa mía las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra practicando las más sublimes virtudes que aún ahora deseo hallarte en la tierra sin que dejes de estar en el cielo reprodúcete para ello en mis elegidos tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible de tu humildad profunda de tu mortificación universal y de tu oración sublime de tu caridad ardiente de tu esperanza firme y de todas sus virtudes tú eres siempre mi esposa tan fiel tan pura y tan fecunda como nunca tu fe me procure fieles tu pureza me de vírgenes tu fecundidad elegidos y templos cuando María ha echado raíces en un alma realiza allí las maravillas de la gracia que sólo ella puede realizar porque ella sola es virgen fecunda que no tuvo ni tendrá jamás semejanza en pureza y fecundidad María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos es decir la encarnación del verbo de Dios en consecuencia ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el fin del mundo están reservadas a ella porque sólo esta virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas singulares y extraordinarias cuando el Espíritu Santo su esposo la encuentra en un alma vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa una de las razones principales de que el Espíritu Santo no realice maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa digo fiel e indisoluble esposa porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo cabeza de los elegidos y a Jesucristo en los elegidos jamás la ha repudiado porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda artículo segundo consecuencias primera consecuencia María reina de los corazones de lo que acabo de decir se sigue evidentemente en primer lugar que María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos efectivamente no podía fijar en ellos su morada como el Padre le ha ordenado ni formarlos alimentarlos darlos a luz para la eternidad como madre suya poseerlos como propiedad personal formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia no puede repito realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre sus almas por gracia singular del Altísimo que habiéndole dado poder sobre su hijo único natural se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos no solo en cuanto al cuerpo lo que sería poca cosa sino también en cuanto al alma María es la reina del cielo y de la tierra por gracia como Cristo es su rey por naturaleza y por conquista ahora bien así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior del hombre según estas palabras el reino de Dios está en medio de ustedes del mismo modo el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre es decir en su alma ella es glorificada sobre todo en las almas juntamente con su hijo más que en todas las criaturas visibles de modo que podemos llamarla con los santos reina de los corazones segunda consecuencia María es necesaria a los hombres para la salvación segunda conclusión dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética es decir proveniente de la voluntad divina debemos concluir que ella es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación la devoción a la Santísima Virgen no debe pues confundirse con las devociones a los demás santos como si no fuese más necesaria que ellas y solo de superrerrogación 1. La devoción a la Virgen María es necesaria a todos para salvarse el doctor y piadoso Suárez el sabio y devoto Justo Lipsio doctor de Lobaina y muchos otros han demostrado con pruebas irrefutables tomadas de los padres como San Agustín San Efren Diácono de Edesa San Cirilo de Jerusalén San Germán de Constantinopla San Juan de Amaceno San Anselmo San Bernardo San Bernardino Santo Tomás y San Buenaventura que la devoción a la Santísima Virgen es necesaria para la salvación y que así como es señal infalible de reprobación según lo han reconocido el mismo Ecolampadio y otros herejes el no tener estigma y amor a la Santísima Virgen del mismo modo es signo infalible de predestinación en entregarse a ella y ser devoto suyo en verdad y en plenitud total las palabras y figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento lo demuestran el sentir y ejemplo de los santos lo confirman la razón y la experiencia lo enseñan y demuestran el demonio mismo y sus secuaces impedidos por la fuerza de la verdad se han visto obligados a confesarlo muchas veces a pesar suyo de todos los pasajes de los santos padres y doctores de los cuales he elaborado una extensa colección para probar esta verdad presento solamente uno para no ser prolijo ser devoto tuyo oh María dice San Juan de Amaceno es un arma de salvación que Dios ofrece a los que quiere salvar podría referir aquí varias historias que comprueban esto entre otras primera la que se cuenta en las crónicas de San Francisco cuando vio en éxtasis una larga escalera que llegaba hasta el cielo y en cuya cima estaba la Santísima Virgen se le indicó que para llegar al cielo era necesario subir por dicha escalera segunda la que se refiere en las crónicas de Santo Domingo cerca de Carcasona donde el santo predicaba el rosario 15.000 demonios que se habían apoderado de un desgraciado hereje se eran forzados a confesar con gran confusión suya por mandato de la Santísima Virgen muchas grandes y consoladoras verdades referentes a la devoción a María con tal fuerza y claridad que por poco devoto que seas de la Santísima Virgen no podrás leer sin derramar lágrimas de alegría esta auténtica historia y el panegírico que de la misma devoción el demonio hizo a pesar suyo 2. la devoción a la Virgen María es aún más necesaria a aquellos que son llamados a una particular perfección de vida si honrar a María Santísima es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación lo es mucho más a los que son llamados a una perfección particular creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con el Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro sólo María halló gracia delante de Dios sin auxilio de ninguna criatura sólo por ella han hallado gracia ante Dios cuantos después de ella le han hallado y sólo por ella la encontrarán cuantos la hallarán en el futuro ya estaba llena de gracia cuando le saludó el arcángel San Gabriel María quedó sobreabundantemente llena de gracia cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra inefable y siguió creciendo de día en día y de momento en momento en esta doble plenitud de tal manera que llegó a un grado inmenso e incomprensible de gracia por ello el Altísimo le ha constituido tesorera única de sus tesoros y única dispensadora de sus gracias para que embellezca levante enriquezca a quien ella quiera introduzca a pesar de todos los obstáculos por la angosta senda de la vida a quien ella quiera y dé el trono el cetro y la corona regia a quien ella quiera Jesús es siempre y en todas partes el fruto y el hijo de María y María es en todas partes el verdadero árbol que lleva el fruto de vida y la verdadera madre que lo produce sólo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a la intimidad del amor divino y el poder de dar entrada a los demás por los caminos más sublimes y secretos de la perfección sólo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel para pasearse allí agradablemente con Dios esconderse de sus enemigos con seguridad alimentarse deliciosamente sin temer ya la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal y beber a boca llena de aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia mejor dicho siendo ella misma este paraíso terrestre o esta tierra virgen y bendita de las que fueron arrojados a Aní o a pecadores permite entrar solamente a aquellos a quienes se les place para hacerlo llegar a la santidad de siglo en siglo pero de modo especial hasta el fin del mundo todos los grandes del pueblo buscan tu favor San Bernardo comenta así estas palabras del espíritu santo los mayores santos las personas más ricas en gracia y virtud son los más asivos en rogar a la santísima virgen y contemplarla siempre como el modelo perfecto a imitar y la ayuda eficaz que les debe socorrer 3 la devoción a la virgen maría es particularmente más necesaria en estos últimos tiempos he dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo y muy pronto porque el altísimo y su santísima madre han de formar grandes santos que superarán en santidad a la mayoría de los otros santos cuanto los cedros del líbano exceden a los arbustos así fue revelado en un alma santa cuya vida es criado de renti estos grandes santos llenos de gracia y dinamismo serán escogidos por dios para oponerse a sus enemigos que bramarán por todas partes tendrán una excepcional devoción a la santísima virgen quien les esclarecerá con su luz les alimentará con su leche les guiará con su espíritu les sostendrá con su brazo y les protegerá de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra con una mano combatirán derribarán aplastarán a los herejes con sus herejías a los sismáticos con sus sismas a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades con la otra edificarán el templo del verdadero salomón y la mística ciudad de dios es decir la santísima virgen llamada precisamente por los padres templo de salomón y ciudad de dios con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a maría esto les granjeará muchos enemigos pero también muchas victorias y gloria para dios solo así lo reveló dios a vicente ferrer gran apóstol de su siglo como lo consignó claramente en uno de sus escritos es lo que parece haber predicho el espíritu santo con las palabras del sanmista y sepan que dios domina en jacob hasta los confines de la tierra regresan a la tarde aullan como perros rondan por la ciudad en busca de comida esta ciudad a la que acudirán los hombres al fin del mundo para convertirse y saciar su hambre de justicia es la santísima virgen a quien el espíritu santo llama morada y ciudadela de dios 1 maría en los últimos tiempos de la iglesia la salvación del mundo comenzó por medio de maría y por medio de ella debe alcanzar su plenitud maría casi no se manifestó en la primera venida de jesucristo a fin de que los hombres poco instruidos e iluminados aún cerca de la persona de su hijo no se alejaran de la verdad aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el altísimo le había concedido aún en su exterior tan cierto es esto que san dionisio areopajita escribe que cuando la vio la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza si la fe en la que se hallaba bien cimentado no le hubiera enseñado lo contrario pero en la segunda venida de jesucristo maría tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el espíritu santo a fin de que por ella jesucristo sea conocido amado y servido pues ya no valen los motivos que movieron al espíritu santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente aún después de la predicación del evangelio dios quiere pues revelar y manifestar a maría la obra maestra de sus manos en los últimos tiempos primero porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad habiendo alcanzado de dios de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer segundo porque ella es la obra maestra de las manos de dios tanto en el orden de gracia como en el de la gloria y el quiere ser glorificado y alado en la tierra por los hombres tercero porque ella es la aurora que predece y anuncia al sol de justicia Jesucristo y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea cuarto porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda aunque de modo diferente quinto porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente por ella deben pues hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad quien haya a María haya la vida es decir a Jesucristo que es el camino la verdad y la vida ahora bien no se puede hallar a María si no se la busca ni buscarla si no se la conoce pues no se busca ni desea lo que no se conoce es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca para mayor conocimiento y gloria de la santísima trinidad sexto porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia poder y gracia en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la iglesia católica en poder contra los enemigos de Dios los idólatras sismáticos maometanos judíos e impíos endurecidos que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia finalmente para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del señor séptimo por último porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla sobre todo en estos últimos tiempos cuando el diablo sabiendo que le queda poco tiempo y menos que nunca para perder a las gentes reblará cada día sus esfuerzos y ataques de hecho suscitará a breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María a quienes les cuesta vencer mucho más que a los demás a estas últimas y crueles persecuciones de Satanás que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicación y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre nos parece oportuno explicarla aquí para la gloria de la Santísima Virgen salvación de sus hijos y confusión de los demonios haré que haya enemistad entre tú y la mujer entre tu descendencia y la suya esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre tu talón Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin y es entre María su digna madre y el diablo entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado como Satanás es María su Santísima Madre ya desde el paraíso terrenal aunque María solo estaba entonces en la mente divina le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer abatir y aplastar a ese orgulloso impío que el diablo le teme no solo más que a todos los ángeles y hombres sino en cierto modo más que al mismo Dios no ya porque la ira odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen cuyas perfecciones son limitadas sino en primer lugar porque Satanás que es tan orgulloso sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino en segundo lugar porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que como a pesar suyos se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia Eva al obedecer a la serpiente se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos entregándolos a Satanás María al permanecer perfectamente fiel a Dios se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores consagrándolos al Señor Dios no puso solamente una enemistad sino enemistades y no solo entre María y Lucifer sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio es decir Dios puso enemistades antipatías y los odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo no pueden amarse ni entenderse unos a otros los hijos de Belial los esclavos de Satanás los amigos de este mundo de pecado todo viene a ser lo mismo han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen como en otro tiempo Caín y Esaú figuras de los réprobos persiguieron a sus hermanos Abel y Jacob figuras de los predestinados pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo María descubrirá siempre su malicia de serpiente manifestará sus tramas infernales desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas el poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos cuando Satanás pondrá asechanzas a su talón o sea a sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra serán pequeños y pobres a juicio del mundo humillados delante de todos rebajados y oprimidos como el talón respecto de los demás miembros del cuerpo pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia grandes y elevados en santidad delante de Dios superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que con la humildad de su talón y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo 2 María y los apóstoles de los últimos tiempos si Dios quiere que su madre santísima sea ahora más conocida amada y honrada que nunca lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta a la devoción que voy a manifestarles enseguida entonces verán claramente en cuanto le permita la fe a esta hermosa estrella de mar y guiados por ella llegar a puertos seguro a pesar de las tempestades y de los piratas entonces conocerán las grandezas de esa soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán tiernamente como sus hijos predilectos entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad en que están de su socorro recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y medianera ante Jesucristo entonces sabrán que María es el medio más seguro fácil corto y perfecto para llegar hasta Jesucristo y se consagrarán a ella en cuerpo y alma sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo pero que serán que serán estos servidores esclavos e hijos de María serán fuego encendido ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos como saetas en manos de un guerrero serán hijos de Levi bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios llevarán en el corazón el oro del amor el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación serán en todas partes el buen olor de Jesucristo para los pobres y sencillos pero para los grandes los ricos mundanos y orgullosos serán olor de muerte serán nubes tronantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo sin apegarse a nada ni asustarse ni inquietarse por nada derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna tronarán contra el pecado lanzarán rayos contra el mundo del pecado descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados por parte del Altísimo serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos dormirán sin oro ni plata y lo que más cuenta sin preocupaciones en medio de los demás sacerdotes eclesiásticos y clérigos tendrán sin embargo las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde los llame el Espíritu Santo y no dejarán en pos de sí en los lugares en donde prediquen sino el oro de la caridad que es el cumplimiento de toda ley por último sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo caminando sobre las huellas de su pobreza humildad desprecio de lo mundano y caridad evangélica enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad conforme al evangelio y no a los códigos mundanos sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas sin dar oídos ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea llevarán en la boca la espada de los filos de la palabra de Dios sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz en la mano derecha el crucifijo el rosario en la izquierda los sagrados nombres de Jesús y María en el corazón y en toda su conducta la modesta y mortificación de Jesucristo tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos idólatras y mamometanos pero ¿cuándo y cómo sucederá esto? solo Dios lo sabe a nosotros nos toca callar orar suspirar y esperar yo esperaba con ansia al Señor dice el Salmo 39 audio número 4 capítulo 2 verdades fundamentales de la devoción a María acabo de exponer brevemente que el culto a la Santísima Virgen no es necesario es preciso decir ahora en qué consiste lo haré Dios mediante después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la grande y sólida devoción que quiero dar a conocer a Jesucristo fin último de culto a la Santísima Virgen artículo 1 artículo 1 Jesucristo Jesucristo es el fin último de la devoción a la Virgen María primera verdad el fin último de toda devoción debe ser Jesucristo salvador del mundo verdadero Dios y verdadero hombre de lo contrario tendríamos una devoción falsa y engañosa Jesucristo es el alfa y el omega el principio y fin de todas las cosas la meta de nuestro misterio escribe San Pablo es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe y con eso se logrará el hombre perfecto que en la madurez de su desarrollo es la plenitud de Cristo efectivamente solo en Cristo permanece toda plenitud de Dios en forma corporal y todas las demás plenitudes de gracia virtud y perfección solo en Cristo hemos sido beneficiados con toda clase de bendiciones espirituales porque Él es el único maestro que debe enseñarnos el único Señor de quien debemos depender la única cabeza a la que debemos estar unidos el único modelo a quien debemos conformarnos el único médico que debe curarnos el único pastor que debe apacentarnos el único camino que debe conducirnos la única verdad que debemos creer la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados sino el de Jesús Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación perfección y gloria que Jesucristo todo edificio que no esté construido sobre la roca firme se apoya en arena movediza y tarde o temprano caerá infaliblemente quien no esté unido a Cristo como el Sarmiento a la vid caerá y se secará y lo arrojará al fuego si en cambio permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros se acabó para nosotros la condenación ni los ángeles del cielo ni los hombres de la tierra ni los demonios del infierno ni criatura alguna podrá hacernos daño porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios que está en Cristo Jesús por Jesucristo con Jesucristo en Jesucristo lo podemos todo tribular al Padre en unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo por tanto si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo habría que rechazarla como ilusión diabólica pero como ya he demostrado y volveré a demostrarlo más adelante sucede todo lo contrario esta devoción no es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo amarlo con ternura y servirlo con fidelidad me dirijo a ti por un momento mi amabilísimo Jesús para quejarme amorosamente ante tu divina majestad de que la mayor parte de los cristianos aún los más instruidos ignoran la estrechísima unión que te liga a tu Madre Santísima tu Señor está siempre con María y María está siempre contigo de lo contrario dejaría de ser lo que es María está de tal manera transformada en ti por la gracia que ella ya no vive ni es nada tú Jesús mío vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos ah si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil o separar la luz del sol el calor del fuego más aún sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la excelsa María porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas no será pues extraño y lamentable amable maestro mío el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu santísima madre no hablo de tantos idolatras y paganos no conociéndote a ti tampoco a ella la conocen tampoco hablo de los herejes y sismáticos separados de ti y de tu iglesia no se preocupan de ser devotos de tu madre hablo sí de los católicos y aún de los doctores entre los católicos ellos hacen profesión de enseñar a todos la verdad pero no te conocen ni a ti ni a tu madre sino de manera especulativa árida estéril e indiferente estos caballeros hablan sólo rara vez de tu santísima madre y del culto que se debe tienen miedo según dicen a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado si ven u oyen a algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta madre amantísima con acento filial eficaz y persuasivo como de un medio sólido y sin ilusiones de un camino corto y sin peligros de una senda inmaculada y sin imperfección y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente gritan enseguida contra él esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen que hay grandes abusos en esta devoción y que es preciso dedicarse a destruirlos que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen a quien ya aman lo suficiente si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre no es sin embargo para defenderla o inculcarla sino para destruir sus posibles abusos mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo porque no la tienen para con María consideran el rosario el escapulario la corona cinco misterios como devociones propias de mujercillas e ignorantes que poco importan para la salvación de suerte que si encuentran algún devoto de Santa María que reza el rosario o practica alguna devoción en su honor procuran cambiarle el espíritu y el corazón y le aconsejan que en lugar del rosario rece los siete salmos penitenciales y en vez de la devoción a la Santísima Virgen le exhorta a la devoción a Jesucristo Jesús mío amabilísimo ¿tienen estos tu espíritu? ¿te agrada su conducta? ¿te agrada a quien por temor a desagradarte no se esfuerza para honrar a tu madre? ¿es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿se arroga a ella para sí el honor que se le tributa? ¿es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿quien la agrada a ella te desagrada a ti? ¿consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti? Maestro amabilísimo sin embargo si cuanto acabo de decir fuera verdad la mayoría de los sabios justo castigo de su soberbia no se alejaría más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan guárdame Señor guárdame de sus sentimientos y de su conducta dame participar en los sentimientos de gratitud estima respeto y amor que tienes para con tu Santísima Madre a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te limite y siga de cerca y como si no hubiera dicho nada acerca de tu Santísima Madre concédeme la gracia de alabarla dignamente a pesar de todos sus enemigos que los son tuyos y gritarles a voz en cuello con todos los santos no espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita para alcanzar para alcanzar tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra concede mi amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos tú eres oh Cristo mi Padre Santo mi Dios misericordioso mi Rey poderoso mi buen pastor mi único maestro mi mejor ayuda mi amado hermosísimo mi pan vivo mi sacerdote por la eternidad mi guía hacia la patria mi luz verdadera mi dulzura santa mi camino recto mi sabiduría preclara mi humilde simplicidad mi concordia pacífica mi protección total mi rica heredad mi salvación eterna Cristo Jesús Señor amabilísimo ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti mi Jesús y mi Dios? ¿dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? anhelo todos de mi corazón inflames y desbordes desde ahora hacia el Señor Jesús corran que muchos se han retrasado apresúrese hacia la meta busquen a quien buscan oh Jesús anatema quien no te ame rebose de amargura quien no te quiera dulce Jesús que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame se deleite en ti se admire ante ti Dios de mi corazón herencia mía Cristo Jesús desfallezca latir de mi corazón vive Señor en mí enciendas en mi pecho la viva llama de tu amor acrescas en incendio arda siempre en el altar de mi corazón queme en mis entrañas incendie lo íntimo de mi alma y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia amén he querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que repitiéndola todos los días pidas el amor de Jesucristo ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María artículo segundo pertenecemos a Jesús y a María en calidad de esclavos segunda verdad de lo que Jesucristo es para nosotros debemos concluir con el apóstol San Pablo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que somos totalmente suyos como sus miembros y esclavos comprados con el precio infinito de toda su sangre efectivamente antes del bautismo pertenecíamos al demonio como esclavos cuyos el bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo que no debemos ya vivir ni morir sino a fin de fructificar para ese Dios hombre glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma porque somos su conquista su pueblo adquirido y su propia herencia por la misma razón el Espíritu Santo nos compara árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia que deben dar fruto en tiempo oportuno los armientos de una vid cuya cepa es Cristo y que deben producir sabrosas uvas un rebaño cuyo pastor es Jesucristo y que deben multiplicarse y producir leche una tierra fértil cuyo agricultor es Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30 el 60 y el 100 por 1 por otra parte Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no hizo fructificar su talento todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de nuestras pobres personas a saber nuestras buenas obras porque estas le pertenecen exclusivamente hemos sido creados para las buenas obras en Cristo Jesús estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras y que debemos servirle no solo como asalariados sino como esclavos de amor me explico hay en este mundo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad el simple servicio y la esclavitud de donde proceden los apelativos de criado y esclavo por el servicio común entre los cristianos uno se compromete a servir a otro durante cierto tiempo y por determinado salario o retribución por la esclavitud en cambio uno depende de otro enteramente por toda la vida y debe servir al amo sin pretender salario ni recompensa alguna como si él fuera uno de sus animales sobre los que tiene derecho de vida y muerte hay tres clases de esclavitud natural forzada y voluntaria todas las criaturas son esclavas de Dios del primer modo del señor es la tierra y cuanto la llena del segundo lo son los demonios y condenados del tercero los justos y los santos la esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa para Dios que escruta el corazón nos lo pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa efectivamente por esta esclavitud optas por Dios y su servicio por encima de todo lo demás aunque no estuvieras obligado a ello por naturaleza hay una diferencia total entre criado y esclavo primera el criado no entrega a su patrón todo lo que es todo lo que posee ni todo lo que pueda adquirir por sí mismo o por otros el esclavo se entrega totalmente a su amo con todo lo que posee y pueda adquirir sin excepción alguna segunda el criado exige retribución por los servicios que presta a su patrón el esclavo por el contrario no puede exigir nada por más asiduidad habilidad y energía que ponga en el trabajo tercera el criado puede abandonar a su patrón cuando quiera o al menos cuando expire el plazo del contrato mientras que el esclavo no tiene derecho a abandonar a su amo cuando quiera cuarta el patrón no tiene sobre el criado derecho ninguno de vida o muerte de modo que si lo matase como a uno de sus animales de carga cometería un homicidio el amo en cambio conforme a la ley tiene sobre su esclavo derecho de vida y muerte de modo que puede venderlo a quien quiera o matarlo perdóname la comparación como haría con su propio caballo quinta por último el criado está al servicio del patrón solo temporalmente el esclavo lo está para siempre nada hay entre los hombres que te haga pertenecer más a otro que la esclavitud nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su santísima madre que la esclavitud aceptada voluntariamente a ejemplo de Jesucristo que por nuestro amor tomó forma de esclavo y de la santísima virgen que se proclamó servidora y esclava del señor el apóstol se honra en llamarse servidor de Jesucristo los cristianos han llamado repetidas veces en la sagrada escritura servidores de Cristo palabras que como hace notar acertadamente un escritor insigne equivalía antes a esclavo porque entonces no se conocían servidores como los criados de ahora dado que los señores solo eran servidos por esclavos o libertos para afirmar abiertamente que somos esclavos de Jesucristo el catecismo del concilio del Trento se sirve de un término que no deja lugar a dudas llamándolos Mancipia Christi que significa esclavos de Cristo afirmo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como mercenarios sino como esclavos de amor que por efecto de un intenso amor se entregan y consagran a su servicio en calidad de esclavos por el único honor de pertenecerle antes del bautismo éramos esclavos del diablo el bautismo nos transformó en esclavos de Jesucristo es necesario pues que los cristianos sean esclavos del diablo o de Jesucristo lo que digo en términos absolutos de Jesucristo lo digo proporcionalmente de la Santísima Virgen habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida muerte gloria y poder en el cielo y en la tierra le otorgó gratitudamente respecto a su majestad todos los derechos y privilegios que él posee por naturaleza todo lo que conviene a Dios por naturaleza conviene a María por gracia dicen los santos de suerte que según ellos teniendo los dos el mismo querer y poder tiene también los mismos súbditos servidores y esclavos podemos pues conforme al parecer de los santos y de muchos varones insignes llamarnos y hacernos esclavos de amor a la Santísima Virgen a fin de serlo más perfectamente de Jesucristo la Virgen Santísima es el medio del cual debemos servirnos para ir a él pues María no es como las demás criaturas que si nos apegamos a ellas pueden separarnos de Dios en lugar de acercarnos a él la inclinación más fuerte de María es la de unirnos a Jesucristo su hijo y la más viva inclinación del hijo es que vayamos a él por medio de su Santísima Madre obrar así es honrarlo y agradarle como sería honrar y agradar a un rey el hacerse esclavo de la reina para ser mejores súbditos y esclavos del soberano por esto los santos padres y entre ellos San Buenaventura dice que la Santísima Virgen es el camino para llegar al Señor más aún si como he dicho la Santísima Virgen es la reina y soberana del cielo y de la tierra ¿por qué no ha de tener tantos súbditos y esclavos como criaturas hay? dice San Anselmo San Bernardo San Bernardino al poder de Dios todo está sometido incluida la Virgen al poder de la Virgen todo está sometido incluido Dios y ¿no será razonable que entre tantos esclavos por fuerza los haya también de amor que escojan libremente a María como a su soberana? pues ¿qué? han de tener los hombres y los demonios sus esclavos voluntarios ¿no los ha de tener María? y un rey se siente honrado de que la reina su consorte tenga esclavos sobre los cuales pueda ejercer derechos de vida y muerte en efecto el honor y poder del uno son el honor y poder de la otra y el Señor como el mejor de los hijos ¿no se sentirá feliz de que María su madre santísima con quien ha compartido todo su poder tenga también sus esclavos? ¿tendrá él menos respeto y amor para con su madre que Azuero para con Esther y Salomón para con Bethsabé? ¿quién nos hará decirlo o siquiera pensarlo? pero ¿a dónde me lleva la pluma? ¿por qué detenerme a probar lo que es evidente? si alguno no quiere que nos llamemos esclavos de la Santísima Virgen ¿qué más da? hacerte y llamarte esclavo de Jesucristo es hacerte y proclamarte esclavo de la Santísima Virgen porque Jesucristo es el fruto y gloria de María todo esto se realiza de modo perfecto con la devoción de que vamos a hablar artículo 3 debemos vaciarnos de lo que hay de malo en nosotros tercera verdad nuestras mejores acciones quedan de ordinario manchadas e infectadas a causa de las malas inclinaciones que hay en nosotros cuando se vierte agua limpia y clara en una vasija que huele mal o vino en una garrafa maleada por otro vino el agua clara y el buen vino se dañan y toman fácilmente el mal olor del mismo modo cuando Dios vierte en nuestra alma infectada por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales o el vino delicioso de su amor sus bienes se deterioran y echan a perder ordinariamente a causa de la levadura de malas inclinaciones que el pecado ha dejado en nosotros y nuestras acciones aún las inspiradas por las virtudes más sublimes se resisten de ello es por tanto de suma importancia para alcanzar la perfección que solo se adquiere por la unión con Jesucristo liberarnos de lo malo que hay en nosotros de lo contrario el Señor que es infinitamente santo y detesta hasta la menor mancha en el alma nos rechazará de su presencia y no se unirá a nosotros para liberarnos o vaciarnos de nosotros mismos debemos en primer lugar conocer bien con la luz del Espíritu Santo nuestras malas inclinaciones nuestra incapacidad para todo bien concerniente a la salvación nuestra continua inconstancia nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar el pecado de nuestro primer padre nos perjudicó a todos casi totalmente nos dejó agriados engreídos e infectados como la levadura agria levanta e infecta toda masa en que se la pone nuestros pecados actuales mortales o veniales aunque estén perdonados han acrecentado la concupiscencia debilidad inconstancia y corrupción natural y dejadas huellas de maldad en nosotros nuestros cuerpos se hallan tan corrompidos que el Espíritu Santo los llama cuerpos del pecado concebidos en pecado alimentados en el pecado y capaces de todo pecado cuerpos sujetos a mil enfermedades que de día en día se corrompen y no engendran sino corrupción nuestra alma unida al cuerpo se ha hecho tan carnal que la Biblia la llama carne toda carne se ha corrompido en su proceder tenemos por herencia el orgullo y la ceguera en el espíritu el endurecimiento en el corazón la debilidad y la inconstancia en el alma la concupiscencia las pasiones rebeldes y las enfermedades en el cuerpo somos por naturaleza más soberbios que los pavos reales más apegados a la tierra que los sapos más viles que los machos cabridos más envidiosos que las serpientes más glotones que los cerdos más coléricos que los tigres más perezosos que las tortugas más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas en el fondo no tenemos sino la nada y el pecado y solo merecemos la ira divina y la condenación eterna siendo esto así ¿por qué maravillarnos de que el Señor haya dicho que quien quiera seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su propia alma y que el que ama a su alma la perderá y quien la odia la salvará esta infinita sabiduría que no da prescripciones y motivo no nos ordena el odio a nosotros mismos sino porque somos extremadamente dignos de odio nada tan digno de amor como Dios nada tan digno de odio como nosotros mismos en segundo lugar para vaciarnos de nosotros mismos debemos morir todos los días a nuestro egoísmo es decir renunciar a las operaciones de las potencias del alma y de los sentidos ver como si no oyéramos oír como si no oyéramos servirnos de las cosas de este mundo como si no nos sirviéramos de ellas es lo que San Pablo llama morir cada día si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo y no produce fruto si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda no produciremos fruto que valga la pena y nuestras devociones serán inútiles todas nuestras sobras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia Dios rechazará los mayores sacrificios y las mejores acciones que ejecutemos a la hora de la muerte no nos encontraremos con la mano vacía de virtudes y méritos y no tendremos ni una chispa de ese amor puro que solo se comunica a quienes han muerto a sí mismos y cuya vida está escondida con Cristo en Dios en tercer lugar debemos escoger entre las devociones a la Santísima Virgen la que nos lleve más perfectamente a dicha muerte al egoísmo por la mejor y más santificadora porque no hay que creer que es oro todo lo que reluce ni miel todo lo dulce ni el camino más fácil y lo que practica la mayoría es lo más eficaz para la salvación así como hay secretos naturales para hacer en poco tiempo con pocos gastos y gran facilidad ciertas operaciones naturales también hay secretos en el orden de la gracia para realizar en poco tiempo con dulzura y facilidad operaciones sobrenaturales liberarte del egoísmo llenarte de Dios y hacerte perfecto la práctica que quiero descubrirte es uno de esos secretos de la gracia ignorado por gran número de cristianos conocido de pocos devotos practicado y saboreado por un número aún menor expongamos la cuarta verdad como consecuencia de la tercera antes de descubrir dicha práctica artículo cuarto necesitamos un mediador junto al mediador mismo que es Jesucristo cuarta verdad es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin acudir a un mediador estando tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de demostrar si nos apoyamos en nuestros propios esfuerzos habilidad y preparación para llegar hasta Dios agradarles ciertamente nuestras obras de justificación quedará manchadas o pesará muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse y escucharnos porque no sin razón nos ha dado Dios mediadores ante sí mismo vio nuestra indignidad e incapacidad se apiado de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza por tanto despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad divina sin recomendación alguna es faltar a la humildad y respeto debido a un Dios tan excelso y santo hacer menos caso de este rey de reyes del que harías de un soberano o príncipe de la tierra a quien no te acercaría sin un amigo que hable por ti Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre por él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante por él tenemos acceso ante la majestad divina y solo apoyados en él y revestidos de sus méritos debemos presentarnos ante Dios así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabritas pero ¿no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿bastará nuestra pureza unirnos a él directamente y por nosotros mismos? ¿no es el acaso Dios igual en todo a su Padre y por consiguiente el Santo de los Santos tan digno de respeto como su Padre? si por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda ¿será esto razón para que tengamos menos respeto y temor para con su majestad y santidad? digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a él si tememos ir directamente a Jesucristo Dios a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María nuestra madre ella es tierna y bondadosa en ella no hay nada austero o terrible ni excesivamente sublime o deslumbrante al verla vemos propia naturaleza no es el sol que con la viveza de sus rayos pueda deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad ella es hermosa y apacible como la luna que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión por más pecador que sea pues como dicen los santos jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiado y perseverantemente a ella y haya sido rechazado ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas basta le presentarse ante su hijo con alguna súplica para que él la acepte y reciba y se deje vencer amorosamente por los pechos las entrañas y súplicas de su madre queridísima esta doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura según ellos para llegar a Dios tenemos que subir tres escalones el primero más cercano y adaptado a nuestras posibilidades es María el segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre para llegar a Jesucristo hay que ir a María ella es nuestra mediadora de intercesión para llegar hasta el Padre hay que ir al Hijo que es nuestro mediador de redención es precisamente el orden que se observa en la forma de devoción de la que hablaré más adelante artículo quinto nos es muy difícil conservar la gracia y los tesoros recibidos de Dios quinta verdad es muy difícil dada nuestra pequeñez y fragilidad conservar las gracias y tesoros de Dios primero porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasos de barro en un cuerpo corruptible en un alma débil e inconstante que por nada se turba y abate segundo porque los demonios ladrones muy astutos quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos espían día y noche el momento favorable para ello nos rodean innecesariamente para devorarnos y arrebatarnos en un momento por un solo pecado todas las gracias y méritos logrados en muchos años su malicia su pericia su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia ya que personas más llenas de gracias más ricas en virtudes más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros han sido sorprendidas robadas y saqueadas lastimosamente ah cuántos cederos del líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad y ¿cuál es la causa? no fue la falta de gracia que Dios a nadie le niega sino falta de humildad se creyeron más fuertes y poderosos de lo que eran se consideraron capaces de conservar sus tesoros se fiaron de sí mismo y se apoyaron en sus propias fuerzas creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuerte sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia y por este apoyo imperceptible en sí mismo aunque les parecía que se apoyaban solamente la gracia de Dios el Señor que es la justicia misma permitió que fueran saqueados y abandonados a sí mismo ay si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer habrían confiado su tesoro a una virgen fiel y poderosa y ella se la habría guardado como si fuera propio y hasta se habría comprometido a ello en justicia tercero es difícil perseverar en gracia a causa de la espantosa corrupción del mundo corrupción tal que se hace prácticamente imposible que los corazones no se manchen sino con su lodo al menos con su polvo hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrada por él en medio de este mar tempestuoso sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse solo la virgen fiel contra quien nada pudo la serpiente hace este milagro a favor de aquellos que la sirven mejor que pueden audio número 5 capítulo 3 elección de la verdadera devoción a la santísima virgen maría presupuestas las cinco verdades anteriores es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la santísima virgen en efecto hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas el demonio como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado ha engañado y hecho caer ya a muchas almas por medio de falsas devociones a la santísima virgen y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado en pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata y muy rara de los otros metales porque no valen la pena así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y María la devoción a la sagrada comunión y la devoción a la virgen porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales es por ello importantísimo conocer primero las falsas devociones a la santísima virgen para evitarlas y las verdaderas para abrazarlas segundo conocer cuáles entre las diferentes formas de devoción verdadera a la santísima virgen la más perfecta la más agradable a María la más gloriosa para el Señor y la más eficaz para nuestra santificación a fin de optar por ella artículo primero signos de la falsa devoción y de la verdadera devoción a la santísima virgen 1 falsos devotos y falsas devociones a la santísima virgen María hay a mi parecer siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la santísima virgen a saber primero los devotos críticos segundo los devotos escrupulosos tercero los devotos exteriores cuarto los devotos presuntuosos quinto los devotos inconstantes sexto los devotos hipócritas séptimo los devotos interesados primero los devotos críticos los devotos críticos son por lo común sabios orgullosos engreídos y pagados de sí mismos que en el fondo tienen alguna devoción a la santísima virgen pero critican casi todas las formas de piedad con la que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre solo porque no se acomodan a sus fantasías ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o extraídas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y poder de la santísima virgen se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a dios ante un altar o imagen de maría o en la esquina de una calle llegan hasta acusarlas de idolatría como si adoraran la madera o la piedra en cuanto a ellos así dicen no gusta de tales devociones exteriores ni son tan cándidos para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la santísima virgen si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a maría responden que hablaban como oradores en forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer hace un daño incalculable a la devoción a la santísima virgen alejando de ella definitivamente a los pueblos en pretexto de desterrar abusos segundo los devotos escrupulosos los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre rebajar al uno al honrar a la otra no pueden tolerar que se tributen a la santísima virgen las justísimas alabanzas que le prodigaron los santos padres toleran penosamente que hayan más personas arrodilladas ante un altar de maría que delante del santísimo sacramento como si esto fuera contrario a aquello o si los que oran a la santísima virgen no orasen a jesucristo por medio de ella no quieren que se hable con tanta frecuencia de la madre de dios ni que los fieles acudan a ella tantas veces oigamos alguna de sus expresiones más frecuentes de qué sirven tantos rosarios tantas congregaciones y devociones exteriores a la santísima virgen cuánta ignorancia hay en tales prácticas esto es poner en ridículo nuestra religión hábleme más bien de los devotos de jesucristo hay que recurrir solamente a jesucristo él es nuestro único mediador hay que predicar a jesucristo esto es lo sólido y lo que dicen es verdad en cierto sentido pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la santísima virgen es muy peligrosa es un lazo sutil del espíritu maligno en pretexto de un bien mayor porque nunca se honra tanto a jesucristo como cuando se honra a la santísima virgen efectivamente si se la honra es para honrar más perfectamente a jesucristo y si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleve a la meta que es jesucristo la iglesia con el espíritu santo bendice primero a la santísima virgen y después a jesucristo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús y esto no porque la virgen maría sea mayor que jesucristo o igual a él lo cual sería intolerable herejía sino porque para bendecir más perfectamente a jesucristo hay que bendecir primero a maría digamos pues con todos los verdaderos devotos de la santísima virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos maría bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús tercero los devotos exteriores los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a maría en prácticas externas solo gustan de lo exterior de esta devoción porque carecen de espíritu interior rezan muchos rosarios pero atropelladamente participan en muchas misas pero sin atención se inscriben en todas las cofradías marianas pero sin enmendar su vida sin vencer sus pasiones ni imitar las virtudes de la santísima virgen solo gustan de lo sensible de la devoción no buscan lo sólido de suerte que si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas creen que no hacen nada se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina el mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores no hay gente que más critique a las personas de oración que se empeñan en lo interior como lo esencial aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera cuarto los devotos presuntuosos los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la santísima virgen esconden el orgullo la avaricia la lujuria la embriaguez el perjurio la maledicencia o la injusticia etcétera duermen en sus costumbres perversas sin hacerse mucha violencia para corregirse confiados en que son devotos de la santísima virgen se prometen a sí mismos que dios les perdonará que no morirán sin confesión ni se condenarán porque rezan el rosario ayunan los sábados pertenecen a la cofraía del santo rosario a la del escapulario y otras congregaciones llevan el hábito o la cadenilla de la santísima virgen etcétera cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción capaz de llevarlos a la ruina se resisten a creerlo responden que dios es bondad y misericordia que no nos ha creado para perdición que no hay hombre que no peque que basta un buen señor peque a la hora de la muerte y añaden que son devotos de la santísima virgen llevan el escapulario que todos los días rezan puntualmente siete padres nuestros y ave marías en su honor y algunas veces el rosario o el oficio de nuestra señora que ayunan etcétera para confirmar sus palabras y cegarse aún más alegan algunos hechos verdaderos o falsos poco importa que han oído o leído en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la virgen resucitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse o a la hora de la muerte obtuvieron del señor por la misericordia de maría el perdón y la salvación ellos esperan correr la misma suerte nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica porque como puede alguien decir con verdad que ama y honra a la santísima virgen mientras con sus pecados hiere traspasa crucifica y ultraja despiadadamente a jesucristo su hijo si maría se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su hijo y esto quien os haría siquiera pensarlo protesto que abusar así de la devoción a la santísima virgen devoción que después de la que se tiene al señor en el santísimo sacramento es la más santa y sólida de todas constituye un horrible sacrilegio el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega confieso que para ser verdadero devoto de la santísima virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegues a evitar todo pecado aunque esto sería lo más deseable pero es preciso al menos nota bien lo que digo primero mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo segundo violentarse para evitar el pecado tercero inscribirse en las cofradías rezar los 5 o 15 misterios del rosario u otras oraciones ayunar los sábados etc todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores por endurecidos que estén y si tú lector fueras uno de ellos aunque ya tuvieras un pie en el abismo te las aconsejo a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios por intercesión de la santísima virgen la gracia de la constricción y perdón de tus pecados y vencer tus hábitos malos y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado no obstante los remordimientos de la conciencia el ejemplo de Jesucristo y de los santos y las máximas del santo evangelio quinto los devotos inconstantes los devotos inconstantes son los que honran a la santísima virgen a intervalos y como asaltos ahora fervorosos ahora tibios en un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio poco después ya no son los mismos abrazan de momento todas las devociones a la santísima virgen y se inscriben en todas sus cofradías pero luego no cumplen sus normas con fidelidad cambian como la luna y María los coloca debajo de sus pies junto a la media luna porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta virgen fiel que se distinguen por la fidelidad y la constancia más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos pero con amor y fidelidad a pesar del mundo del demonio y de la carne sexto los devotos hipócritas hay todavía otros falsos devotos de la santísima virgen los devotos hipócritas encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de esta virgen fiel a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son séptimo los devotos interesados existen finalmente los devotos interesados son aquellos que sólo acuden a María para ganar algún pleito evitar un peligro curar de una enfermedad o por necesidades semejantes sin las cuales no se acordarían de ella unos y otros son falsos devotos en nada aceptos a Dios ni a su santísima madre guardémonos de estas falsas devociones pongamos pues suma atención a fin de no ser del número de los devotos críticos que no creen en nada pero todo lo critican de los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos de la santísima virgen por respeto a Jesucristo de los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores de los devotos presuntuosos que bajo el oro pel de una falsa devoción a la santísima virgen viven encenegados en el pecado de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación de los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la santísima virgen para hacerse pasar por santos y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a la virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo 2 la verdadera devoción a la santísima virgen después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la santísima virgen conviene presentar en pocas palabras la verdadera esta es primera interior segunda tierna tercera santa cuarta constante y quinta desinteresada primera la verdadera devoción es interior la verdadera devoción a la santísima virgen en primer lugar es interior es decir procede del espíritu y del corazón de la estima que se tiene de ella de la alta idea que nos hemos formado de sus grandezas y del amor que le tienes segunda la verdadera devoción es tierna en segundo lugar es tierna vale decir llena de confianza en la santísima virgen como la confianza del niño en su querida madre esta devoción hace que recurras a la santísima virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez confianza y ternura el alma implora la ayuda de tu bondadosa madre en todo tiempo lugar y circunstancia en las dudas para que te esclarezca en los extravíos para que te convierta al buen camino en las tentaciones para que te sostenga en las debilidades para que te fortalezca en las caídas para que te levante en los desalientos para que te reanime en los escrúpulos para que te libre de ellos en las cruces afanes y contratiempos de la vida para que te consuele y finalmente en todas las dificultades materiales y espirituales María es tu recurso ordinario sin temor de importunar a tu bondadosa madre ni desagradar a Jesucristo tercera la verdadera devoción es santa la verdadera devoción a la Santísima Virgen en tercer lugar es santa es decir te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen y en particular su humildad profunda su fe viva su obediencia ciega su oración continua su mortificación universal su pureza divina su caridad ardiente su paciencia heroica su dulzura angelical y su sabiduría divina estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen cuarta la verdadera devoción es constante en cuarto lugar la devoción verdadera a la Santísima Virgen es constante te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus costumbres máximas a lo carnal y sus molestias y pasiones al diablo y sus tentaciones de suerte que si eres verdaderamente devoto de María huirán de ti la veleidad la melancolía los escrúpulos y la cobardía lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes algunos cambios en tu devoción sensible pero si caes te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre si pierdes el gusto y la devoción sensible no te acongojarás por ello porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos corporales quinta la verdadera devoción es desinteresada por último la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada es decir te inspirará no buscarte a ti mismo sino solo a Dios en su Santísima Madre el verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu lucro o interés ni por su propio bien temporal o eterno sino únicamente porque ella merece ser servida y solo Dios en ella ama a María pero no por los favores que recibe o espera recibir de ella sino porque ella es amable por esto la ama y sirve con la misma fidelidad en los insabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles la ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná ah cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta pero que pocos hay así para que no sea tan reducido ese número estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones públicas y privadamente con no escaso fruto designios esperanzas y anuncios proféticos muchas cosas he dicho ya de la Santísima Virgen pero mucho más tengo que decir e infinitamente más serán las que omita ya por ignorancia ya por falta de talento o de tiempo cuando digo responde el propósito que tengo que hacer de ti un verdadero devote de María y un auténtico discípulo de Jesucristo oh que bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta nacida de Dios y de María y no de la sangre ni de la carne ni de la voluntad del varón le descubre e inspira por gracia del Espíritu Santo la excelencia y precio de la verdadera sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponerte si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón lector amigo las verdades que escribo en honor de mi amada madre y soberana señora de quien soy el último de los hijos y esclavos con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte resarcirán a mi amada madre y señora por los daños que ha sufrido a causa de mi gratitud e infidelidad hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a dios desde hace muchos años a saber que tarde o temprano la santísima virgen tenga más hijos servidores y esclavos de amor que nunca y que por este medio jesucristo reine como nunca en los corazones preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y a aquel de quien el espíritu santo se ha servido para redactarlo o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica pero que importa tanto mejor esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito es decir la formación de un escuadrón de aguerridos y valientes soldados de jesús y maría de uno y otro sexo que combatirán al mundo al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar entiéndelo el lector el que pueda con esto que lo haga artículo segundo diversas prácticas de devoción a maría 1 prácticas comunes la verdadera devoción a la santísima virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras he aquí el resumen de las principales primera honrarla como adigna madre de dios como un culto de hiperdulía es decir estimarla y generarla más que a todos los santos por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de jesucristo verdadero dios y verdadero hombre segunda meditar sus virtudes privilegios y acciones tercera contemplar sus grandezas cuarto ofrecerle actos de amor alabanza y acción de gracias quinta invocarla de corazón sexta ofrecerse y unirse a ella séptima realizar todas las acciones con intención de agradarla octava comenzar continuar y concluir todas las acciones por ella en ella con ella y para ella a fin de hacerlas por jesucristo en jesucristo con jesucristo y para jesucristo nuestra meta definitiva más adelante explicaremos la última práctica la verdadera devoción a la santísima virgen tiene también varias prácticas exteriores estas son las principales primera inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas segunda entrar en las órdenes e institutos religiosos fundados para honrarla tercera publicar sus alabanzas cuarta hacer en su honor limosnas ayunos y mortificaciones espirituales y corporales quinta llevar sus libreas como el santo rosario el escapulario o la cadenilla sexta rezar atenta y modestamente el santo rosario compuesto de 15 decenas de ave marías en honor de los 15 principales misterios de jesucristo o el cuarta parte del rosario que son 5 decenas en honor de los 5 misterios gozosos dolorosos o gloriosos los misterios gozosos anunciación visitación nacimiento de jesucristo purificación y el niño perdido y hallado en el templo los misterios dolorosos son agonía de jesús en el huerto flagelación coronación de espinas subida del calvario con la cruz a cuestas y crucifixión y muerte de jesús y los misterios gloriosos que son resurrección de jesucristo ascensión del señor venida del espíritu santo asunción y coronación de maría por las tres personas de la santísima trinidad también se puede rezar una corona de seis o siete decenas en honor de los años que según se cree vivió sobre la tierra la santísima virgen o la coronilla de la santísima virgen compuesta de tres padres nuestros y doce ave marías en honor de su corona de dos estrellas o privilegios o el oficio de la santa maría virgen tan universalmente aceptado y rezado en la iglesia o el salterio menor de maría santísima compuesto en honor suyo por san buenaventura y que inspira afectos tan tiernos y devotos que no se puede rezar sin conmoverse o catorce padres nuestros y ave marías en honor de sus catorce alegrías u otras oraciones himnos cánticos de la iglesia como madre del redentor salve reina de los cielos o reina de los cielos según los tiempos litúrgicos el himno ave maris estrella o o gloriosa domina o el magnífico etc u otras piadosas plegarias de que están llenos los devocionarios séptima cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales octava hacer de su honor cierto número de genuflexiones y reverencias diciéndole por ejemplo todas las mañanas sesenta o cien veces Dios te salve María virgen fiel para alcanzar de Dios por mediación suya la fidelidad a la gracia durante todo el día y por la noche Dios te salve María madre de misericordia para implorar de Dios por medio de ella el perdón de los pecados cometidos durante el día novena mostrar interés por sus cofradías adornar sus altares coronar y embellecer sus imágenes décima llevar y organizar procesiones en ellas sus imágenes y llevar una consigo como arma poderosa contra el demonio once mandar a hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarlas en las iglesias las casas o los dínteles de las puertas y entrada de las ciudades de las iglesias o de las mismas casas doce consagrarse a ella en forma especial y solemne existen muchas otras formas de verdadera devoción a María inspiradas por el Espíritu Santo a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación pueden leerse en extenso en el paraíso abierto a filagia compuesto por el reverendo padre Pablo Barry de la compañía de Jesús quien ha recopilado en esta obra gran número de devociones practicadas por los santos en honor de la Santísima Virgen estas devociones constituyen maravillosos medios de santificación siempre que se hagan con las debidas disposiciones es decir con la buena y recta intención de agradar a Dios solo unirse a Jesucristo nuestra meta final y edificar al prójimo con atención sin distracciones voluntarias con devoción sin precipitación ni negligencia con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante 2 la práctica perfecta después de esto protesto abiertamente que aunque he leído casi todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicarte que te exija más sacrificios por Dios te libere más de ti mismo y de tu egoísmo te conserve más fácilmente en gracia de Dios y a la gracia en ti que te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar no será igualmente comprendida por todos algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin pasar de ahí serán el mayor número otros en números reducidos penetrarán en lo interior de la misma pero se quedarán en el primer grado ¿quién subirá al segundo? ¿quién llegará hasta el tercero? ¿quién finalmente permanecerá en él habitualmente? sólo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud de gracia en gracia de luz en luz hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección en el cielo audio número 6 capítulo 4 naturaleza de la perfecta devoción a la Santísima Virgen María la plenitud de nuestra perfección consiste en ser conformes vivir unidos y consagrados a Jesucristo por consiguiente la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos conforma une y consagra más perfectamente a Jesucristo ahora bien María es la criatura más conforme a Jesucristo por consiguiente la devoción que mejor nos consagra y conforma al Señor es la devoción a su Santísima Madre y cuanto más te consagras a María tanto más te unirás a Jesucristo la perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen esta es la devoción que yo enseño y que consiste en otras palabras en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales artículo 1 una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María consiste pues esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo hay que entregarle primero el cuerpo con todos sus sentidos y miembros segundo el alma con todas sus facultades tercero los bienes exteriores llamados de fortuna presente y futura cuarto los bienes interiores y espirituales o sea los méritos virtudes y buenas obras pasadas presentes y futuras en dos palabras cuanto tenemos o podamos tener en el futuro en el orden de la naturaleza de la gracia y de la gloria sin reserva alguna ni de un céntimo ni de un cabello ni de la menor obra buena y esto por toda la eternidad y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María aunque esta amable señora no fuera como siempre lo es lo más generosa y agradecida de las criaturas conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor la satisfacción y el mérito o sea el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio el valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia en cambio el valor meritorio o mérito es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna ahora bien en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio impetratorio y meritorio es decir las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras le entregamos nuestros méritos gracias y virtudes no para que los comunique a otros porque nuestros méritos gracias y virtudes estrictamente hablando son incomunicables únicamente Jesucristo haciéndose fiador nuestro ante el Padre ha podido comunicarnos sus méritos sino para que no los conserve aumente y embellezca como veremos más adelante le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para la mayor gloria de Dios de donde se deduce que primero por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta puesto que lo entregas por manos de María todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo de tus buenas obras satisfacciones y mortificaciones por esta consagración le entregas y consagras todo hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones que cada día puedas ganar por sus buenas obras lo cual no se hace en ninguna orden o instituto religioso en estos se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza los bienes del cuerpo por el voto de castidad la propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras ni se despoja uno cuanto es posible del más precioso y caro que posee el cristiano al saber los méritos y satisfacciones segundo una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras todo lo bueno que padece piensa dice y hace pertenece a María quien puede disponer de ellos según la voluntad y mayor gloria de su hijo esta entrega sin embargo no perjudica en nada a las obligaciones de estado presente o futuro en que se encuentre la persona por ejemplo los compromisos de un sacerdote que por su oficio u otro motivo cualquiera debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la santa misa a un particular porque no se hace esta consagración sino según el orden establecido y los deberes del propio estado tercero en fin esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la santísima virgen y a Jesucristo a la santísima virgen como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y a nosotros con él al señor como a nuestra meta final a quien debemos todo lo que somos ya que es nuestro Dios y Redentor artículo segundo una perfecta renovación de los votos del santo bautismo he dicho que esta consagración puede muy bien definirse como una perfecta renovación de los votos o promesas del santo bautismo de hecho antes del bautismo todo cristiano era esclavo del demonio a quien pertenecía por su propia boca o la de sus padrinos renunció en el bautismo a Satanás a sus pompas y a sus obras y eligió a Jesucristo como a su dueño y señor para depender de él en calidad de esclavo de amor es precisamente lo que hacemos por la presente devoción renunciar la fórmula de consagración lo dice expresamente al demonio al mundo al pecado y a nosotros mismos y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María pero hacemos aún algo más en el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros los padrinos y no consagramos a Jesucristo por procurador mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos voluntariamente y con conocimiento de causa en el bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones y después de él quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros por esta devoción en cambio nos consagramos expresamente al Señor por manos de María y le entregamos el valor de todas nuestras acciones dice Santo Tomás los hombres hacen voto en el bautismo de renunciar al diablo y a sus pompas y dice San Agustín este voto es el mayor y más indispensable en prometernos permanecer en Cristo lo mismo afirman los canonistas el voto principal es el que hacemos en el bautismo sin embargo quien cumple este voto tan importante quien observa con fidelidad las promesas del Santo Bautismo no traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo de donde proviene este desconcierto universal sino del olvido en el que se vive de las promisas y compromisos del bautismo y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos es tan cierto esto que el concilio de Sens fue convocado por orden de Ludovico Pío para poner remedio a los desórdenes de los cristianos juzgó que la causa principal de tanta corrupción de las costumbres provenía del olvido e ignorancia en que vivían las gentes acerca de los compromisos del bautismo y no encontró remedio más eficaz para combatir tamaño mal que excitar a los cristianos a renovar las promesas y votos bautismales el catecismo del concilio de Trento fiel intérprete de las intenciones de este santo concilio exhorta a los párrocos de hacer lo mismo le ven sus fieles a recordar y creer que los cristianos han sido ofrecidos y consagrados a Jesucristo señor y redentor como esclavos a nuestro señor y redentor ahora bien si los concilios los padres de la iglesia y la misma experiencia nos demuestra que el mejor remedio contra los desórdenes de los cristianos es hacerle recordar las obligaciones del bautismo y renovar las promesas que en él se hicieron ¿no será acaso razonable hacerlo ahora de manera perfecta por esta devoción y consagración al señor por medio de su santísima madre? digo de manera perfecta porque para consagrarnos a Jesucristo utilizamos el más perfecto de todos los medios que es la santísima virgen respuesta a algunas objeciones no se puede objetar que esta devoción es nueva o sin importancia no es nueva los concilios los padres y muchos autores antiguos y modernos hablan de esta devoción a nuestra señora o renovación de las promesas del bautismo como de una práctica antigua aconsejada por ellos a todos los cristianos no es de poca importancia puesto que la fuente principal de todos los desórdenes y por consiguiente de la condenación de los cristianos procede del olvido e indiferencia respecto de esta práctica pudiera alguno decir que esta devoción nos imposibilita para socorrer a las almas de nuestros parientes amigos y bienhechores dado que nos hace entregar al señor por manos de la santísima virgen el valor de todas nuestras obras oraciones mortificaciones y limosnas en primer lugar no es creíble que nuestros amigos parientes y bienhechores salgan perjudicados porque nos entreguemos y consagremos sin reserva al servicio del señor y su santísima madre suponerlo sería hacer una injuria al poder y bondad de Jesús y María quienes sabrán ayudar a nuestros parientes amigos y bienhechores sea con nuestra renta espiritual sea con otros medios en segundo lugar esta devoción no impide orar por los demás vivos o difuntos aunque la aplicación de nuestras obras dependa de la voluntad de la santísima virgen al contrario nos llevará a rogar con mayor confianza sucede sucede como la persona rica que hubiera cedido todos sus bienes a un gran príncipe para honrarlo más ella rogaría con mayor confianza a este príncipe que dé una limosna a un amigo suyo que se la pide el príncipe hasta se sentiría feliz de encontrar la oportunidad de manifestar su gratitud a quien se ha despojado de todo para honrarlo y se ha empobrecido para enriquecerlo el príncipe representa a Jesucristo y a la santísima virgen que jamás se dejarán vencer de nadie en gratitud otro objetará si doy a la santísima virgen todo el valor de mis acciones para que lo aplique a quien ella quiera quizás tenga yo que padecer largo tiempo en el purgatorio esta objeción proviene del amor propio y de la ignorancia que tenemos respecto a la generosidad divina y de la santísima virgen y se destruye por sí sola es posible acaso que una persona ferviente y generosa que vela con mayor empeño por los intereses de Dios que por los propios da a Dios sin reservas cuanto tiene de suerte que ya no puede dar más tiene como única aspiración la gloria de Dios y el reinado de Jesucristo por medio de su santísima madre y se sacrifica totalmente para alcanzar este fin esa alma tan noble y generosa sea más castigada en el otro mundo por haber sido en esta más generosa y desinteresada que las otras nada de esto el señor y su santísima madre lo veremos enseguida se mostrarán generosísimos en este mundo y en el otro en el orden de la naturaleza de la gracia y de la gloria precisamente con esta alma conviene ver ahora con la mayor brevedad los motivos que hablan a favor de esta devoción los admirables efectos que producen las almas fieles y sus principales prácticas audio número 7 capítulo 5 motivos que nos deben hacer abrazar esta devoción artículo 1 esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios primer motivo que nos manifiesta la excelencia de la consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María no se puede concebir ocupación más noble en esta tierra o mundo que la de servir a Dios el último de los servidores de Dios es más rico más poderoso y más noble que los reyes y emperadores del mundo si estos no sirven a Dios cuál no será entonces la riqueza poder y dignidad del auténtico y perfecto servidor de Dios que se consagra enteramente sin reserva y cuanto le es posible a su servidor tal viene a ser en efecto el esclavo fiel y amoroso de Jesús en María consagrado totalmente por manos de la Santísima Virgen a este Rey de Reyes sin reservarse nada para sí mismo ni todo el oro del mundo ni las bellezas del cielo alcanzan para pagarlo las demás congregaciones asociaciones y cofradías fundadas en honor del Señor y de su Madre Santísima que tan grandes bienes producen a la cristiandad no obligan a entregarlo todo sin reserva prescriben ciertamente a sus asociados algunas obras y prácticas para que se cumplan los compromisos asumidos pero les dejan libre las demás acciones y el resto del tiempo esta devoción en cambio exige entregar a Jesús y a María todos los pensamientos palabras acciones y sufrimientos y todos los momentos de la vida de quien ha optado por ella se podrá decir pues con toda verdad que cuanto hace vele o duerma coma o beba realice acciones importantes y ordinarias pertenece a Jesús y a María en virtud de nuestro ofrecimiento además como ya he dicho no hay práctica que nos libere más fácilmente de cierto resabio de amor propio que se desliza imperceptiblemente en las mejores acciones esta gracia insigne la concede el Señor en recompensa por el acto heroico y desinteresado de entregarle por manos de su Santísima Madre todo el valor de las buenas acciones si ya en este mundo da el céntuplo a los que por su amor dejan los bienes exteriores temporales y perecederos que no hará a quien se le sacrifica aún los bienes interiores y espirituales Jesús nuestro mejor amigo se entregó a nosotros sin reserva en cuerpo y alma con sus virtudes gracias y méritos me ganó totalmente entregándose todo dice San Bernardo no será pues un deber de justicia y gratitud darle todo lo que podemos él fue el primero en mostrarse generoso con nosotros seamoslo con él lo exige la gratitud y él se manifestará aún más generoso durante nuestra vida en la muerte y por la eternidad eres generoso con el generoso artículo segundo esta devoción nos hace imitar el ejemplo dado por Jesucristo y por Dios mismo y practicar la humildad segundo motivo que nos demuestra que es en sí justo y ventajoso para el cristiano el consagrarse totalmente a la Santísima Virgen mediante esta práctica a fin de pertenecer más perfectamente a Jesucristo este buen maestro no se desdeñó de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como prisionero y esclavo de amor ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años ante esto lo repito sea no nada la razón humana si reflexiona seriamente en la conducta de la sabiduría encarnada que no quiso aunque hubiera podido hacerlo entregarse directamente a los hombres sino que prefirió comunicárseles por medio de la Santísima Virgen ni quiso venir al mundo a la edad del varón perfecto independientemente de los demás sino como un niño pequeño y débil necesitado de los cuidados y asistencia de una madre esta sabiduría infinita inmensamente deseosa de glorificar a Dios su padre y salvar a los hombres no encontró medio más perfecto y corto para realizar sus anhelos que someterse en todo a la Santísima Virgen no solo durante los 8, 10 o 15 primeros años de su vida como los demás niños sino durante 30 años y durante este tiempo de sumisión y dependencia glorificó más al padre que se hubiera empleado esos años en hacer milagros predicar por toda la tierra y convertir a todos los hombres que si no hubiera hecho esto oh cuán altamente glorifica a Dios quien a ejemplo de Jesucristo se somete a María teniendo pues ante los ojos ejemplo tan claro y universalmente conocido seríamos tan insensatos que esperemos hallar medio más eficaz y rápido para glorificar a Dios que no sea el someternos a María a imitación de su Hijo Divino en prueba de la dependencia en que debemos vivir respecto a la Santísima Virgen recuerda cuánto hemos dicho al aducir el ejemplo que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo nos ofrecen de dicha dependencia el Padre no dio ni da a su Hijo sino por medio de María no se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella Dios Hijo no se hizo hombre para todos solamente por medio de María no se forma ni nace cada día en las almas sino por ella en unión con el Espíritu Santo ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella el Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María y solo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes después de tantos y tan apremiantes ejemplos de la Santísima Trinidad ¿podremos acaso a no ser que estemos completamente ciegos prescindir de María no consagrarnos ni someternos a ella para ir a Dios y sacrificarnos a Él? veamos ahora algunos pasajes de los padres que he seleccionado para probar lo que acabo de afirmar dos hijos tiene María un hombre Dios y un hombre hombre del primero es madre corporal del segundo madre espiritual pasaje de San Buenaventura y Orígenes la voluntad de Dios es que todo lo tengamos en María debemos reconocer que la esperanza gracia y dones que tenemos dimanan de ella pasaje de San Bernardo ella distribuye todos los dones y virtudes del Espíritu Santo a quien quiere cuando quiere como quiere y en la medida que ella quiere pasaje de San Bernardino Dios lo entregó toda María para que lo recibiera por medio de ella pues si tú eras indigno de recibirlo directamente de él San Bernardo viendo Dios que somos indignos de recibir sus gracias inmediatamente de su mano dice San Bernardo las da a María para que de ella recibamos cuanto nos quiere dar añadamos que Dios cifra su gloria en recibir de manos de María el tributo de gratitud respeto y amor que le debemos por sus beneficios es pues muy justo imitar esta conducta de Dios para que añada el mismo San Bernardo la gracia vuelva a su autor por el mismo canal por donde vino a nosotros esto es lo que hacemos con nuestra devoción con ella ofrecemos y consagramos a la Santísima Virgen cuanto somos y tenemos a fin de que el Señor reciba por su mediación la gloria y reconocimiento que le debemos y nos reconocemos indignos e incapaces de acercarnos por nosotros mismos a su infinita majestad por ello acudimos a la intercesión de la Santísima Virgen esta práctica constituye además un ejercicio de profunda humildad virtud que Dios prefiere sobre todas las otras quien se ensalza rebaja a Dios quien se humilla lo glorifica Dios resiste a los orgullosos y concede sus favores a los humildes si te humillas creyéndote indigno de presentarte y acercarte a él Dios se abaja y desciende para venir a ti complacerse en ti y elevarte aún a pesar tuyo pero si te acercas a él atrevidamente sin mediador él se aleja de ti y no podrás alcanzarlo oh cuánto ama es la humildad de corazón y a esta humildad precisamente nos conduce la práctica de esta devoción que nos enseña a no acercarnos jamás al Señor por nosotros mismos por amable y misericordioso que él sea sino a servirnos siempre de la intercesión de la Santísima Virgen para presentarnos ante Dios hablarle y acercarnos ofrecerle algo o unirnos y consagrarnos a él artículo tercero esta devoción nos alcanza la protección maternal de María 1 María se da a su esclavo tercer motivo la Santísima Virgen es madre de dulzura y misericordia y jamás se deja vencer en amor y generosidad viendo que te has entregado totalmente a ella para honrarla y servirla y te has despojado de cuanto más amas para adornarla se entrega también plena y totalmente a ti hace que te abismes en el piélago de sus gracias te adorna con sus méritos te apoya con su poder te ilumina con su luz te inflama con su amor te comunica sus virtudes su humildad su fe su pureza etc. se constituye en tu fiadora tu suplemento y tu todo ante Jesús por último dado que como consagrado perteneces totalmente a María también ella te pertenece en plenitud de suerte que en cuanto perfecto servidor e hijo de María puedes repetir lo que dijo de sí mismo el evangelista San Juan el discípulo se la llevó a su casa este comportamiento observado con fidelidad produce en tu alma gran desconfianza desprecio y aborrecimiento de ti mismo y a la vez inmensa confianza y total entrega en manos de la Santísima Virgen tu bondadosa señora como consagrado a ella no te apoyarás ya en tus propias disposiciones intenciones méritos y buenas obras en efecto lo ha sacrificado todo a Jesucristo por medio de su madre bondadosa por ello ya no te queda otro tesoro y este ya no es tuyo en donde estén todos sus bienes que María esto te llevará a acercarte al Señor sin temor ser vil ni escrúpulo y rogarle con toda confianza y te hará participar en los sentimientos del piadoso y sabio Abad Ruperto quien aludiendo a la victoria de Jacob sobre un ángel dirige a la Santísima Virgen estas hermosas palabras oh María princesa mía y madre inmaculada del hombre Dios Jesucristo deseo luchar con este hombre que es el verbo de Dios armado no con mis méritos sino con los tuyos oh qué poderosos y fuertes somos ante Jesucristo cuando estamos armados con los méritos e intercesión de la digna madre de Dios quien según palabras de San Agustín venció amorosamente al Todopoderoso 2 María purifica nuestras buenas obras por esta devoción entregamos al Señor por manos de su Santísima Madre todas nuestras buenas obras esta bondadosa madre las purifica embellece presenta a Jesucristo y hace que su hijo las acepte primero las purifica de toda mancha del egoísmo y del apego a un imperceptible que se desliza insensiblemente en las mejores acciones tan pronto como llegan a sus manos purísimas y fecundas esas manos jamás estériles ni ociosas y que purifican todo cuando tocan limpian en lo que ofrecemos todo lo que tenga impuro o imperfecto segundo las embellece adornándolas con sus méritos y virtudes pensemos en un labrador cuya riqueza fuera una manzana y que deseara granjearse la simpatía y benevolencia del rey ¿qué haría? acudir a la reina y presentarle la manzana para que ella la ofrezca al soberano la reina acepta el modesto regalo coloca la manzana en una grande y hermosa bandeja de oro y la presenta al rey en nombre del labrador en esta forma la manzana suya indigna de ser presentada al soberano se convierte en un obsequio digno de su majestad gracias a la bandeja de oro y a la persona que la entrega tercero María presenta estas buenas obras a Jesucristo no reserva para sí nada de lo que se le ofrece todo lo presenta fielmente a Jesucristo si le entregas algo necesariamente lo entregas a Jesucristo si la alabas necesariamente alabas y glorificas al Señor si las ensalzas y bendices ella como cuando Santa Isabel la alabó entona su cántico proclama mi alma al Señor cuarto por insignificante por insignificante y pobre que sea para Jesucristo rey de reyes y santo de los santos el don que le presentas María hace que él acepte tus buenas obras pero quien por su cuenta y apoyado en su propia industria y habilidad lleva algo a Jesucristo debe recordar que él examina el obsequio y muchas veces lo rechaza por hallarlo manchado de egoísmo lo mismo que en otro tiempo rechazó los sacrificios de los judíos por estar llenos de voluntad propia pero si al presentar algo a Jesús lo ofreces por las manos puras y virginales de su madre amadísima le coges por su lado flaco si me permite la expresión él no mirará tanto el don que le ofreces cuanto a su bondadosa madre que es quien lo presenta ni considera tanto la procedencia del don cuanto a aquella que se le ofrece así María jamás rechazada y siempre bien recibida por su hijo hace que el Señor acepte con agrado cuanto se le ofrezca grande o pequeño basta que María se lo presente para que Jesús lo acepte y se complazca en el obsequio el gran consejo que San Bernardo daba a aquellos que dirigía a la perfección era este si quieres ofrecer algo a Dios procura presentarlo por las manos agradabilísimas y dignísimas de María si no quieres ser rechazado ¿no es esto acaso lo que la misma naturaleza inspira a los pequeños respecto a los grandes como hemos visto ya? ¿por qué no habría de enseñarnos la gracia a observar la misma conducta para con Dios infinitamente superior a nosotros y ante quien somos menos que átomos? tanto más teniendo como tenemos una abogada tan poderosa que jamás ha sido desairada tan inteligente que conoce todos los secretos para conquistar el corazón de Dios tan caritativa que no se rechaza a nadie por pequeño o malvado que sea más adelante expondré en la historia de Jacob y Rebeca la figura verdadera de lo que voy diciendo artículo cuarto esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios cuarto motivo esta devoción fielmente practicada es un medio excelente para enderezar el valor de nuestras buenas obras a procurar la mayor gloria de Dios casi nadie obra con esta noble finalidad a pesar de que a ello estemos obligados sea porque no sabemos dónde está la mayor gloria de Dios sea porque no la buscamos ahora bien dado que la Santísima Virgen a quien cedemos el valor y mérito de nuestras buenas obras conoce perfectamente dónde está la mayor gloria de Dios y todo su actuar es procurarla el perfecto servidor de esta amable señora a quien se ha consagrado totalmente como hemos dicho puede afirmar resueltamente que el valor de todas sus acciones pensamientos y palabras se ordena a la mayor gloria de Dios a no ser que haya revocado expresamente su ofrenda será posible hallar algo más consolador para una persona que ama a Dios con amor puro y desinteresado y aprecia la gloria e intereses de Dios más que los suyos propios artículo quinto esta devoción conduce a la unión con el Señor quinto motivo esta devoción es un camino fácil corto perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios en la cual consiste la perfección cristiana 1 es un camino fácil es el camino abierto por Jesucristo al venir a nosotros y en el que no hay obstáculos para llegar a él ciertamente que se puede llegar a Jesucristo por otros caminos pero en ellos se encuentran cruces más numerosas muertes extrañas y dificultades apenas superables será necesario pasar por noches oscuras temibles combates y agonía escarpadas montañas punzantes espinas y espantosos desiertos pero por el camino de María se avanza más suave y tranquilamente cierto que también encontramos rudos combates y grandes dificultades a superar pero esta bondadosa madre y señora se hace tan cercana y presente a sus fieles servidores para iluminarlos en sus tinieblas esclarecerlos en sus combates y dificultades que en verdad este camino virginal para encontrar a Jesús resulta de rosas y mieles comparado con los demás ha habido santos pero en corto número como San Efren San Juan de Amaceno San Bernardo San Bernardino San Buenaventura San Francisco de Sales etc. que han transitado por este camino suave para ir a Jesucristo porque el Espíritu Santo esposo fiel de María se lo ha enseñado por gracia singular pero los otros santos que son la mayoría aunque hayan tenido todos la devoción a la Santísima Virgen no han entrado o solo muy poco en este camino es por ello que tuvieron que pasar por las pruebas más rudas y peligrosas ¿de dónde precederá entonces? me preguntará algún fiel servidor de María que los fieles servidores de esta bondadosa madre encuentran tantas ocasiones de padecer y aún más que aquellos que no les son tan devotos los contradicen persiguen calumnian y no los pueden tolerar o caminan entre tinieblas interiores o por desiertos donde se da la menor gota de rocido del cielo si esta devoción a la Santísima Virgen facilita el camino para llegar a Jesucristo ¿por qué sus devotes son los más crucificados? le respondo que ciertamente siendo los más fieles servidores de la Santísima Virgen sus preferidos reciben de ellas los más grandes favores y gracias del cielo que son las cruces pero sostengo que los servidores de María llevan estas cruces con mayor facilidad mérito y gloria y que lo que mil veces detendría a otros o los haría caer a ellos no los detiene nunca sino que los hace avanzar porque esta bondadosa madre plenamente llena de gracia y unión del Espíritu Santo endulza todas las cruces que les prepara con el azúcar de su dulzura maternal y con la unción del amor puro de modo que ellos las comen alegremente como nueces confitadas aunque de por sí sean muy amargas y creo que una persona que quiere ser devota y vivir piadosamente en Jesucristo y por consiguiente padecer persecución y cargar todos los días su cruz no llevará jamás grandes cruces o no las llevará con alegría y hasta el fin si no profesa tierna devoción a la Santísima Virgen que es la dulzura de las cruces como tampoco podría una persona sin gran violencia que no sería duradera comer nueces verdes no confitadas con azúcar 2. Es un camino corto Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para encontrar a Jesucristo sea porque en él nadie se extravía sea porque como acabo de decir se avanza por él con mayor gusto y facilidad y por consiguiente con mayor rapidez se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos porque el hombre obediente y sumiso María cantará victoria señalada sobre todos sus enemigos estos ciertamente querrán impedirle que avance hacerle retroceder o recaer pero con el apoyo y auxilio y dirección de María sin caer retroceder ni detenerse avanzará a pasos agigantados hacia Jesucristo por el mismo camino por el que está escrito que Jesús vino a nosotros a pasos de gigante y en corto tiempo ¿Cuál crees que sea el motivo de que Jesucristo haya vivido tan poco tiempo sobre la tierra y en obediencia a su madre? En éste que no obstante la brevedad de su carrera mortal vivió largos años inclusive muchos más que Adán cuyas pérdidas vino a reparar aunque éste haya vivido más de 900 años largo tiempo vivió Jesucristo porque vivió en su misión y unión a su Santísima Madre por obediencia al Padre ¿Por qué? Primero el que honra a su madre dice el Espíritu Santo es como el que atesora es decir el que honra a María a su madre hasta someterse a ella y obedecerla en todo pronto se hará muy rico pues cada día acumula riquezas por el secreto de esta piedra filosofal como quien acumula tesoros así es aquel que honra a su madre segundo según una interpretación espiritual de las siguientes palabras del Espíritu Santo mi vejez se encuentra en la misericordia del seno en el seno de María la que rodeó y engendró a un varón perfecto y pudo contener a aquel a quien no puede abrazar ni contener todo el universo los jóvenes se convierten en ancianos por la experiencia luz santidad y sabiduría y llegan en pocos años a la plenitud de la edad en Jesucristo 3 es un camino perfecto esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse con él porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas y Jesucristo que ha venido a nosotros de la manera más perfecta no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María el Altísimo el Incomprensible el Inaccesible el que es ha querido venir a nosotros gusanillos de la tierra y que no somos nada ¿cómo sucedió esto? el Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humilde María sin perder nada de su divinidad ni santidad del mismo modo deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo perfecta y divinamente y sin temor alguno a través de María el Incomprensible se dejó abarcar y contener perfectamente por la humilde María sin perder nada de su inmensidad del mismo modo debemos dejarnos contener y conducir perfectamente y sin reservas por María el Inaccesible se acercó y unió estrecha perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María sin perder nada de su majestad del mismo modo por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfecta e íntimamente sin temor de ser rechazados finalmente el que es quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es llegue a Dios o el que es esto lo realizó perfectamente entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven Virgen María sin dejar de ser en el tiempo el que es en la eternidad del mismo modo nosotros aunque no seamos nada podemos por María llegar a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria entregándonos perfectamente y totalmente a ella de suerte que no siendo nada por nosotros mismos lo seamos todo en ella sin temor de engañarnos abranme un camino para ir a Jesucristo embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados adornado con todas sus virtudes heroicas iluminado y embellecido con todos los esplendores y bellezas de los ángeles y en el que se presenten todos los ángeles y santos para guiar defender y sostener a quienes quieren andar por él afirmo abiertamente con toda verdad que antes que tomar un camino tan perfecto prefiero seguir el camino inmaculado de María vía o camino sin mancha ni fialdad sin pecado original ni actual ni sombras ni tinieblas y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar en él como sucederá ciertamente no escogerá para su viaje otro camino que el de María por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección la diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante pero ambas son perfectas porque ambas se realizan por María ay este es un misterio que aún no se comprende enmuesca aquí toda lengua 4 es un camino seguro esta devoción la santísima virgen es camino seguro para ir a jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a él primero porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva es tan antigua que no se puede señalar con precisión sus comienzos como dice en un libro que escribió sobre esta devoción Boudon muerto hace poco en olor de santidad es cierto sin embargo que se hallan vestigios de ella en la iglesia hace más de 700 años San Odilon Abad de Cluny que vivió hacia el año 1040 fue uno de los primeros en practicarla en Francia como se consigna en su biografía el cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1076 su hermano el Beato Marín se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante echose una cuerda al cuello tomó una disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa soberana y escuchar de sus labios la promesa del paraíso en recompensa de sus servicios César Volando hace mención de un ilustre caballero Walter de Birbach pariente próximo de los duques de la Oaina quien hacia el año 1300 hizo la consagración de sí mismo de la Santísima Virgen muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVIII en que se hizo pública el padre Simón de Rojas de la Orden de la Trinidad redención de cautivos predicador en la corte de Felipe III puso en boca esta devoción por toda España y Alemania y obtuvo de Gregorio XV a instancias del mismo rey grandes indulgencias para quienes la practicasen el padre Bartolomé de los Ríos Agustino se dedicó con el beato Simón de Rojas íntimo amigo suyo a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania escribió un grueso volumen titulado de Hierarchia Mariana en él trata con tanta piedad como erudicción de la antigüedad excelencia y solidez de esta devoción los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia Sicilia y Saboya durante el último siglo el padre Stanislao Fenicio de la compañía de Jesús la dio a conocer maravillosamente en Polonia el padre de los Ríos en su libro antes citado consigna los nombres de los príncipes princesas y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción el padre Cornelio Lápide tan recomendable por su piedad como por su ciencia profunda recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción después de examinarla maduramente hizo de ella grandes alabanzas dignas de su piedad muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo los reverendos padres jesuitas siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen presentaron en nombre de los congregantes de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera arzobispo entonces de Colonia este lo aprobó y permitió imprimirlo y exhortó a todos los párrocos y religiosos de sus diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción el cardenal de Beruye cuya memoria bendice a toda Francia fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le levantaron los críticos y libertinos estos le acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio sirviéndose o más bien el demonio se sirvió por medio de ellos de mil argusias para impedirle divulgar en Francia esta devoción pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y a las objeciones de Líbelo con un breve escrito en que las refutó victoriosamente demostrando que esta devoción se funda en el ejemplo de Jesucristo las obligaciones que tenemos para con él y las promesas del santo bautismo particularmente con esta última razón cerró la boca a sus adversarios haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella a Jesucristo no es más que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo añade muchas y muy hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras en el citado libro de Boudon pueden verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción de los teólogos que la han examinado las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado y los millares de personas que la han abrazado sin que jamás ningún papa la haya condenado y es que no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo consta pues que esta devoción no es nueva y si no es común se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreada y practicada por toda clase de personas segundo esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo efectivamente el oficio de la Santísima Virgen en conducirnos con toda seguridad a Jesucristo así como el de este es llevarnos al Padre con toda seguridad no se engañen pues las personas espirituales creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular estorbe a las almas al cansar la inestimable gracia de la unión con Jesucristo será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan unida y transformada en Dios que lo obligó a encarnarse en ella impida al alma vivir unida a Dios ciertamente que la vista de las otras criaturas aunque santas podrá en ocasiones retardar la unión divina pero no María como he dicho y no me cansaré de repetirlo una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es que María ahora como siempre es la madre de Cristo y la esposa fecunda del Espíritu Santo no está bastante formada en los corazones quien desee tener el fruto maduro y bien formado debe tener el árbol que lo produce quien desee tener el fruto de vida Jesucristo debe tener el árbol de la vida que es María quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo debe tener a su esposa fiel e inseparable la excelsa María que le hace fértil y fecundo como hemos dicho antes persuadate pues de que cuanto más busques a María en tus oraciones contemplaciones acciones y padecimientos sino de manera clara y explícita al menos con mirada general e implícita más perfectamente hallarás a Jesucristo que está siempre en María grande y poderoso dinámico e incomprensible como no lo está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo así la excelsa María toda transformada en Dios lejos de obstaculizar a los perfectos la llegada a la unión con Dios es la criatura que nos ayuda más eficazmente en esta hora tan importante y esto en forma que no ha habido ni habrá jamás otra igual a ella ya por las gracias que para ello nos alcanza pues como dice un santo nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella ya por las ilusiones y engaños del maligno espíritu del que ella nos librará donde está María no puede estar el espíritu maligno precisamente una de las señales de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen pensar y hablar frecuentemente de ella así piensa San Germán quien añade que así como la respiración es señal cierta de que el cuerpo no está muerto del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado siendo así que según dicen la iglesia y el espíritu santo que la dirige María sola ha dado muerte a todas las herejías por más que los críticos murmuren jamás un fiel devoto de María caerá en herejía o ilusión al menos formales podrá tal vez aunque más difícilmente que los otros errar materialmente tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por bueno pero tarde o temprano conocerá su falta y error material y cuando lo conozca no se obstinará en creer y defender lo que había tenido como verdadero es un camino marcado por Jesús cualquiera pues que desee avanzar sin temor a ilusiones cosa ordinaria entre personas de oración por los caminos de la santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo debe abrazar de todo corazón con ánimo generoso y resuelto esta devoción a la Santísima Virgen que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora les voy a mostrar un camino más excelente es el camino abierto por Jesucristo la sabiduría encarnada nuestra única cabeza el miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse es un camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena nadie se cansa ni retrocede si camina por él es un camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo es un camino perfecto sin lodo ni polvo ni fialdad de pecado es finalmente un camino seguro que de manera directa y segura sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna entremos pues por este camino y avancemos por él día y noche hasta la plena madurez en Jesucristo artículo sexto esta devoción da una gran libertad de espíritu sexto motivo esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior la libertad de los hijos de Dios porque haciéndose del hombre esclavo de Jesucristo y consagrándose a él por esta devoción el Señor en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado quita del alma todo escrúpulo y temor servil que pudieran angustiarla esclavizarla y perturbarla ensancha el corazón con una santa confianza en Dios haciendo que lo mire como a su padre nos inspira un amor tierno y filial no me detengo a probar con razones esta verdad me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la madre Inés de Jesús religiosa dominica del convento de Langeac en Francia donde murió en olor de santidad en 1634 contaba apenas con 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales oyó entonces una voz que le dijo si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra todos tus enemigos hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su santísima madre al regresar a su casa se apresuró a consagrarse enteramente como esclava a Jesús y María aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción habiendo encontrado después una cadena de hierro se la puso a la cintura y la llevó hasta la muerte hecho esto cesaron todas sus congojas y escrúpulo y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros quienes a su vez hicieron con ella grandes progresos recordemos entre otros a Olier fundador del seminario de San Sulpicio y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario se le apareció un día la santísima virgen y le puso al cuello una cadena de oro en prueba de gozo que le había causado el hacerse esclava suya y de su hijo y santa Cecilia que acompañaba a la santísima virgen le dijo dichosos los fieles esclavos de la reina del cielo porque gozarán de la verdadera libertad servirte a ti es la libertad artículo séptimo esta devoción produce grandes ventajas al prójimo séptimo motivo puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta a nuestro prójimo efectivamente con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo porque se le da por manos de María lo más precioso y caro que tenemos que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras sin exceptuar el menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la santísima virgen en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio no es esto amar perfectamente al prójimo no es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo cuyo distintivo es la caridad no es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y librar a las almas del purgatorio casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado para comprender la excelencia de este motivo sería indispensable conocer el gran valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio es un bien infinito mayor que la creación del cielo y de la tierra pues se da a un alma la posesión de Dios de suerte que aun cuando por esta devoción no se sacase en toda la vida más que un alma del purgatorio o no se convirtiese más que a un solo pecador ¿no sería esto motivo suficiente para mover a todo hombre caritativo a optar por ella? note si además que nuestras buenas obras al pasar por las manos de María reciben un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio e impetratorio con lo cual se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores que si no pasaran por las manos virginales y liberales de María lo poquito que damos por medio de la Santísima Virgen sin voluntad propia y por caridad pura y desinteresada llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia de suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará a la hora de la muerte que ha librado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción aunque solo haya realizado las obras de su propio estado que gozo en el día del juicio que gloria en la eternidad artículo octavo esta devoción es un medio maravilloso de perseverancia octavo motivo finalmente lo que más poderosamente nos induce a abrazar esta devoción a la Santísima Virgen es reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud y ser fieles a Dios porque en efecto la mayor parte de las conversiones no es permanente porque se recae tan fácilmente en el pecado porque la mayor parte de los justos en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias pierde muchas veces las pocas virtudes y gracias que poseía esta desgracia proviene como hemos dicho de que no obstante al estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias virtudes y méritos ahora bien por esta devoción confiamos a la Virgen fiel todo cuanto poseemos constituyendo la depositaria universal de todos nuestros bienes de naturaleza y gracia confiamos en su fidelidad nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos a pesar del demonio el mundo y la carne que hacen esfuerzos para arrebatarnos le decimos como el hijo a su madre y el buen siervo a su señora guarda el buen depósito madre y señora reconozco que por tu intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios de las que yo merecía la triste experiencia me enseña que llevo este tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo en mí mismo yo pequeño y despreciado recibe por favor cuanto poseo y consérvamelo con tu fidelidad y tu poder si tú me guardas no perderé nada si me sostienes no caeré si me proteges estaré seguro ante mis enemigos San Bernardo dice en términos formales esto mismo para inspirarnos esta práctica cuando ella te sostiene no caes cuando ella te protege no temes cuando ella te guía no te fatigas cuando ella te es favorable llegas hasta el puerto de salvación San Buenaventura parece decir lo mismo en términos más explícitos la Santísima Virgen no solamente se mantiene y conserva a los santos en su plenitud para que esta no disminuya impide que sus virtudes se debiliten que sus méritos perezcan que sus gracias se pierdan que los demonios les hagan daño que el Señor los castigue cuando pecan María es la Virgen fiel que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la Eva infiel causó con su infidelidad y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia por esto San Juan de Amaceno la compara a una ancora firme que nos sostiene e impide que naufraguemos en el mar tempestuoso de este mundo en donde tantos perecen por no aferrarse a ella átanos dice las almas a tu esperanza como a un áncora firme los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud dichosos pues una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a un áncora firme los embates tempestuosos de este mundo no los podrá sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño porque los que obran por la Santísima Virgen no pecarán dice la divina sabiduría los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva que se aferran a la madre y virgen fiel la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma si somos infieles ella permanece fiel porque no puede desmentirse a sí misma y responde siempre con amor a quienes la aman yo amo a los que me aman y los ama no solo con amor afectivo sino con amor efectivo y eficaz impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su hijo esta madre bondadosa recibe siempre por su pura caridad cuanto se le confía en depósito y una vez que lo ha recibido como depositaria se obliga en justicia en virtud del contrato de depósito a guardárnoslo como a una persona a quien yo hubiera confiado en depósito 500 pesos quedaría obligada a guardármelos de suerte que si por negligencia suya se perdiesen sería responsable de la pérdida en rigor de justicia pero que digo esta fiel señora no dejará jamás que por negligencia se pierda lo que se le ha confiado el cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente o infiel con fieles con quienes confían en ella pobres hijos de maría la debilidad de ustedes es extrema grande sin constancia muy corrompida su naturaleza lo confieso han sido extraídos de la misma masa corrompida de adán y eva pero no se desalienten por ello consuélense y alegrense oigan el secreto que les descubro secreto desconocido a casi todos los cristianos aún los más devotos no guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron rotos por el espíritu maligno que los saqueó cofres que además son muy pequeños y endebles y están envejecidos para contener tan grandes y preciosos tesoros no echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas sucias e infectadas por el pecado si este no se halla ya en ellas queda todavía su mal olor que contaminaría el agua no echen sus vinos exquisitos en toneles viejos que han estado llenos de vinos malos se echarían a perder o correrían el peligro de derramarse almas predestinadas sé que me han entendido pero quiero hablarles aún con mayor claridad no confíe en el oro de su caridad la plata de su pureza las aguas de las gracias celestiales ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado a un cofre viejo y roto a un vaso infecto y contaminado como lo son ustedes mismos porque serán robados por los ladrones esto es por los demonios que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello y todo lo más puro que Dios les ha dado a ustedes lo corromperán con el mal de su egoísmo de la confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad guarden más bien viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros gracias y virtudes ella es vaso espiritual vaso de honor vaso de insigne de devoción desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales se hizo digno de honor y trono de honor en los mayores príncipes de la eternidad se tornó insigne en devoción y la masión más espléndida en dulzuras gracias y virtudes se hizo finalmente rico como una casa de oro fuerte como la torre de David y puro como una torre de marfil oh qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María que en todo y por todo se confía y pierde en María es todo de María y María es toda de él puede decir abiertamente con David María ha sido hecha para mí o con el discípulo amado la tomé por todos mis bienes o con Jesucristo todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío si algún crítico al leer esto piensa que hablo aquí hiperbólicamente o por devoción exagerada no me está entendiendo o porque es hombre carnal que de ningún modo gusta de las cosas del espíritu o porque es del mundo de ese mundo que no puede recibir al espíritu santo o porque es orgulloso y crítico que condena o desprecia todo lo que no entiende pero quienes nacieron no de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón sino de Dios y María me comprenden y gustan para ellos lo que estoy escribiendo digo sin embargo a unos y a otros volviendo al asunto interrumpido que siendo la excelsa María la más noble y generosa de las puras criaturas jamás se deja en ser en amor ni generosidad ella como dice un santo devoto por un huevo te dará un buey es decir por lo poquito que le damos nos dará en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios por consiguiente si te entregas a ella sin reservas ella se dará a ti totalmente con tanto que pones en ella tu confianza sin presunción y trabajando por su parte para adquirir las virtudes y domar las pasiones digan pues abiertamente con San Juan Damaceno los fieles servidores de María si confío en ti oh madre de Dios me salvaré protegido por ti nada temeré con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar audio número 8 capítulo 6 figura bíblica de esta perfecta devoción Rebeca y Jacob el Espíritu Santo nos ofrece en el libro del Génesis una figura admirable de todas las verdades que acabo de exponer respecto a la Santísima Virgen a sus hijos y servidores la hallamos en la historia de Jacob que por diligencia e industria de su madre Rebeca recibió la bendición de su padre Isaac oigámosla como la refiere el Espíritu Santo en Génesis 27 luego añadiré mi propia explicación Artículo 1 Rebeca y Jacob 1 Historia Bíblica Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura Rebeca madre de ambos hermanos que amaba tiernamente a Jacob le aseguró muchos años después estos derechos mediante una estrategia santa y toda llena de misterio Isaac sintiéndose ya muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir llamó a Esaú a quien amaba y le encargó saliese de casa a conseguir algo de comer para bendecirle después Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer dos cabritos del rebaño cuando los trajo y entregó a su madre ella los preparó al gusto de Isaac que bien conocía vistió a Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardaba y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos a fin de que su padre que estaba ciego al oír la voz de Jacob creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú sorprendido en efecto Isaac por el timbre de aquella voz que le parecía ser de Jacob le mandó a acercarse y palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos dijo que verdaderamente la voz era la de Jacob pero las manos de Esaú después que comió y al besar a Jacob sintió la fragancia de sus vestidos le bendijo y deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra le hizo señor de todos sus hermanos y finalizó su bendición con estas palabras maldito el que te maldiga y bendito quien te bendiga apenas sabía Isaac concluido estas palabras es aquí que entra Esaú trayendo para comer de lo que había cazado a fin de recibir luego la bendición de su padre el santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido pero lejos de retractar lo que había hecho lo confirmó porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso Esaú entonces lanzó bramidos anota la sagrada escritura acusando a gritos de engañador a su hermano y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición en todo esto como advierten los santos padres que figura de aquellos que hallando cómodo juntar a Dios con el mundo quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra Isaac comovido por los lamentos de Esaú lo bendijo por fin pero con una bendición de la tierra sometiéndolo a su hermano lo que le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob que no esperaba sino la muerte de su padre para matarlo y Jacob no hubiera podido escapar a la muerte si Rebeca su tierna madre no lo hubiera salvado con su solicitud y con los buenos deseos que le dio y que él siguió con fidelidad 2. Explicación de la historia Antes de explicar esta bellísima historia es preciso advertir que según los santos padres y los exégetas Jacob es figura de Cristo y de los predestinados mientras que Esaú lo es de los réprobos para pensar así basta examinar las acciones y conducta de uno y otro Esaú figura de los réprobos Primero Esaú el primogénito era fuerte y de constitución robusta gran cazador diestro y hábil en manejar el arco y traer caza abundante Segundo Casi nunca estaba en casa y confiado solo en su fuerza y destreza trabajaba siempre fuera de ella Tercero No se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca de la cual hacía poco caso Cuarto Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas Quinto Como otro Caín estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob a quien perseguía de muerte Esta es precisamente la conducta que observan siempre los réprobos Primero Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales Son muy fuertes hábiles e ingeniosos para las cosas terrenas pero muy ignorantes y débiles para las del cielo Segundo Por ello no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa es decir dentro de su íntimo El íntimo es la morada interior y esencial que Dios ha dado a cada hombre para residir allí a ejemplo suyo porque Dios vive siempre en sí mismo Los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales ni la devoción interior califican de personas apocadas mojigatas y urañas a quienes cultivan la vida interior se retiran del mundo y trabajan más dentro que fuera Tercero Los réprobos apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen Madre de los Predestinados Es verdad que no la aborrecen formalmente algunas veces le tributan alabanzas dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor pero por lo demás no toleran que se la ame tiernamente porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob Censuran las prácticas de devoción a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse Pretenden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción merecen la protección de la Virgen María cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal Cuarto Los réprobos venden su derecho de primogenitura es decir los goces del cielo por un plato de lentejas es decir por los placeres de la tierra ríen beben comen se divierten juegan bailan etc sin preocuparse como Esaú por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial En pocas palabras solo piensan en la tierra solo aman las cosas de la tierra solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres vendiendo por un momento de placer por un humo vano de honra y un pedazo de tierra dura amarilla o blanca la gracia bautismal su vestido de inocencia su herencia celestial Quinto Por último los reprobos los reprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados abierta o solapadamente no pueden soportarlos los desprecian los critican los contradicen los injurian les roban los engañan los empobrecen los marginan los rebajan hasta el polvo al paso que ellos ensanchan su fortuna se entregan a los placeres viven regaladamente se enriquecen se engrandecen y viven a sus anchas Jacob figura de los predestinados Primero Jacob el hijo menor era de complexión débil suave y tranquilo permanecía generalmente en casa para granjearse del favor y gracias de Rebeca su madre a quien amaba tiernamente si alguna vez salía de casa no lo hacía por capricho ni confiado en su habilidad sino por obedecer a su madre Segundo Amaba y honraba a su madre por esto permanecía en casa con ella nunca se alegraba tanto como cuando la veía evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía le complacería todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba Tercero estaba sometido en toda su querida madre le obedecía enteramente en todo prontamente y sin tardar amorosamente y sin quejarse a la menor señal de su voluntad el humilde Jacob corría a realizarla creía cuanto Rebeca le decía sin discutir por ejemplo cuando le mandó que saliera a buscar dos cabritos y se los trajera para aderezar la comida a su padre Isaac Jacob no replicó que para qué preparar una sola comida para una persona bastaba con un cabrito sino que sin replicar hizo cuanto ella le ordenó Cuarto tenía gran confianza en su querida madre y como no confiaba en su propio valer se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre imploraba su ayuda en todas las necesidades y le consultaba en todas las dudas por ejemplo cuando le preguntó si en vez de la bendición no recibiría más bien la maldición de su padre creyó en ella y a ella se confió tan pronto Rebeca le contestó que ella tomaría sobre sí esta maldición Quinto finalmente imitaba según su capacidad las virtudes de su madre y parece que una de las razones de que permaneciera sedentario en casa era el imitar a su querida y muy virtuosa madre y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres en esta forma se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre he aquí el comportamiento ordinario de los predestinados primero permanecen asiduamente en casa con su madre es decir aman el retiro gustan de la vida interior se aplican a la oración a ejemplo y en compañía de su madre la santísima virgen cuya gloria está en el interior y que durante su vida amó tanto el retiro y la oración ciertamente de vez en cuando aparecen en público pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre y aún para cumplir los deberes de su estado y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes estiman mucho más las que adelantan en el interior de sí mismos en compañía de la santísima virgen en efecto allí van realizando la obra importantísima de su perfección en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños por eso algunas veces mientras sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño habilidad y éxito cosechando la alabanza y aprobación del mundo ellos conocen la luz del espíritu santo que se disfruta de mayor gloria provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo su modelo en total y perfecta sumisión a su madre que en lugar de realizar por sí solo maravillas de naturaleza y gracia en el mundo a semejanza de tantos esabús y reprobos que hay en él en su casa habrá riquezas y abundancia si en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riquezas para los hombres Señor Jesús cuán amables son tus moradas el pajarillo encontró casa para albergarse y tórtola nido para colocar sus polluelos oh cuán dichoso del hombre que habita en la casa de María tú fuiste el primero en habitar en ella en esta morada de predestinados el cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección durante su peregrinar terreno segundo los predestinados aman con filial afecto y honran efectivamente a la Santísima Virgen como a su cariñosa madre y señora la aman no solo de palabra sino de hecho la honran no solo exteriormente sino en el fondo del corazón evitan como Jacob cuanto pueda desagradarle y practican con fervor todo lo que creen puede engranjearles su benevolencia le llevan y entregan ya no dos cabritos como Jacob a Rebeca sino lo que representan los dos cabritos de Jacob es decir su cuerpo y su alma con todo cuanto de ellos depende para que ella 1. los reciba como cosa suya 2. les mate y haga morir al pecado y a sí mismos desollándolos y espojándoles de su propia piel y egoísmo para agradar por este medio a su hijo Jesús que no acepta por amigos y discípulos sino a los que están muertos a sí mismos 3. los aderece al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria que ella conoce mejor que nadie 4. con sus cuidados e intercesión disponga este cuerpo y esta alma bien purificados de toda mancha bien muertos desollados y aderezados como manjar delicado digno de la boca y bendición del Padre Celestial ¿no es esto acaso lo que harán los predestinados que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María que aquí le enseñamos para que testifiquen a Jesús y a María un amor intrépido y efectivo? los reprodos protestan muchas veces que aman a Jesús que aman y honran a María pero no le demuestran con la entrega de sí mismos ni llegan a inmolarles el cuerpo y el alma con sus pasiones como los predestinados 3. estos sumisos y obedientes a la Santísima Virgen como a su cariñosa madre a ejemplo de Jesucristo quien de 33 años que vivió sobre la tierra empleó 30 en glorificar a Dios su Padre mediante una perfecta y total sumisión a su Santísima Madre la obedecen siguiendo exactamente sus consejos como el humilde Jacob los de Rebeca cuando le dijo sigue mi consejo o como los sirvientes de las bodas de Caná a quienes dijo la Santísima Virgen hagan todo lo que Él les mande Jacob por haber obedecido a su madre recibió como por milagro la bendición aunque naturalmente no podía recibirla los servidores de las bodas de Caná por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo quien convirtió el agua en vino a petición de su bendita madre asimismo todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con las maravillas de Dios solo recibirán estas gracias como consecuencia de su perfecta obediencia a María los Esaús al contrario pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen cuarto los predestinados tienen gran confianza en la bondad y poder de María su bondadosa madre reclaman sin cesar su socorro la miran como su estrella polar para llegar a buen puerto le manifiestan sus penas y necesidades con toda la sinceridad del corazón se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados o saborear en medio de las penas y desalientos sus dulzuras maternales se arrojan esconden y pierden de manera maravillosa en su seno amoroso y virginal para ser allí inflamados en amor puro ser allí purificados de las menores manchas y encontrar allí plenamente a Jesucristo que reside en María como en su trono más glorioso oh que felicidad no creas dice el Abad Guerrico que sea mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María dado que el Señor puso en este su trono los reprobos por el contrario ponen toda su confianza en sí mismos al igual que el hijo pródigo se alimentan solamente de lo que comen los cerdos se nutren solamente de tierra a semejanza de los sapos y a la par de los mundanos solo aman las cosas visibles y exteriores no pueden gustar las dulzuras maternales del seno de María ni experimentar apoyo y confianza seguros en la Santísima Virgen su bondadosa madre quieren hambrear miserablemente por las cosas de fuera dice San Gregorio porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismos y en el interior de Jesús y María quinto finalmente los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen su tierna madre es decir la imitan y por esto son verdaderamente dichosos y devotos y llevan la señal infalible de su predestinación como se lo anuncia su cariñosa madre dichosos los que practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida con el auxilio de la gracia divina sí dichosos durante su vida terrena por la abundancia de gracias y dulzuras que les comunico de mi plenitud y más abundantemente que a aquellos que no me imitan tan de cerca dichosos en su muerte que es dulce y tranquila y a la que ordinariamente asisto para conducirlos a los goces de la eternidad dichosos finalmente en la eternidad porque jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida los reprobos por el contrario son desgraciados durante su vida en la muerte y por la eternidad porque no imitan las virtudes de maría y se contentan con ingresar en sus cofradías rezar en su honor algunas oraciones o practicar alguna u otra devoción exterior oh virgen santísima bondadosa madre mía cuan felices son lo repito en el arrebato de mi corazón cuan felices son quienes sin dejarse seducir por una falsa devoción siguen fielmente tus caminos observando tus consejos y mandatos pero hay de aquellos que abusando de tu devoción no guardan los mandamientos de tu hijo infelices los que se apartan de tus mandatos artículo segundo maría virgen y sus esclavos de amor veamos ahora los amables cuidados que la santísima virgen como la mejor de todas las madres prodiga a los fieles servidores que se han consagrado a ella de la manera que acabo de indicar y conforme al ejemplo de jacob 1 maría los ama quiero a los que me quieren primero los ama porque es su madre verdadera y una madre ama siempre a su hijo fruto de sus entrañas segundo los ama en respuesta al amor efectivo que ellos le profesan como a su cariñosa madre tercero los ama porque como predestinados que son también los ama a Dios amé a Jacob y pospuse a Esaú cuarto los ama porque se han consagrado totalmente a ella y son por tanto su posesión y herencia entra en la heredad de Israel ella los ama con ternura con mayor ternura que todas las madres juntas reúnan si es posible todo el amor natural que todas las madres del mundo tienen a sus hijos en el corazón de una sola madre hacia un hijo único ciertamente esta madre amaría mucho más a este hijo María sin embargo ama en verdad más tiernamente a sus hijos de cuanto esta madre amaría al suyo los ama no solo con afecto sino con eficacia con amor afectivo y efectivo como el de Rebeca para con Jacob y aún mucho más veamos lo que esta bondadosa madre de quien Rebeca no fue más que una figura hace a fin de obtener para sus hijos la bendición del Padre Celestial 1. Espía como Rebeca las oportunidades para hacerles el bien para engrandecerlos y enriquecerlos dado que ve claramente en la luz de Dios todos los bienes y males la fortuna próspera o adversa las bendiciones y maldiciones divinas dispone de lejos las cosas para liberar a sus servidores de toda clase de males y colmarlos de toda suerte de bienes de modo que si se tiene que realizar ante Dios alguna gran empresa por la fidelidad de una criatura a un cargo importante es seguro que María procurará que esta empresa se encomiente a alguno de sus queridos hijos y servidores y le dará la gracia para llevarla a feliz término ella gestiona nuestros asuntos dice un santo 2. les da buenos consejos como Rebeca a Jacob hijo mío sigue mi consejo y entre otras cosas les inspira que les lleven dos cabritos es decir su cuerpo y su alma y se los consagren para aderezar con ellos un manjar agradable a Dios les aconseja también que cumplan cuanto Jesucristo enseñó con sus palabras y ejemplos y si no les da por sí misma estos consejos se vale para ello del ministerio de los ángeles los cuales jamás se sienten tan honrados ni experimentan mayor placer que cuando obedecen alguna de sus órdenes de bajar a la tierra a socorrer a alguno de sus servidores tercero y que hace esta tierna madre cuando uno le entrega y consagra cuerpo y alma y cuanto de ellos depende sin excepción alguna lo que hizo Rebeca en otro tiempo con los cabritos que le llevó Jacob 1. los mata y hace morir a la vida del viejo Adán 2. los desuella y despoja de su piel natural de sus inclinaciones torcidas del egoísmo y voluntad propia y del apego a las criaturas 3. los purifica de toda suciedad y mancha de pecado 4. los adereza al gusto de Dios y como solo ella conoce perfectamente y en cada caso el gusto divino y la mayor gloria del Altísimo solo ella puede sin equivocaciones condimentar y aderezar nuestro cuerpo y alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria divinamente oculta 4. luego que esta bondadosa madre recibe la ofrenda perfecta que le hemos hecho de nosotros mismos y de nuestros propios méritos y satisfacciones por la devoción que hemos hablado nos despoja de nuestros antiguos vestidos nos engalana y hace dignos de comparecer ante el Padre del Cielo 1. nos viste con los vestidos limpios nuevos preciosos y perfumados de Esaú el Primogénito es decir de Jesucristo su Hijo los cuales guarda ella en casa o sea tienen su poder ya que es la tesorera y dispensadora universal y eterna de las virtudes y méritos de su Hijo Jesucristo virtudes y méritos que ella concede y comunica a quien quiere como quiere cuanto quiere como ya hemos dicho 2. cubre el cuello y las manos de sus servidores con las pieles de los cabritos muertos y desollados es decir los engalana con los méritos y el valor de sus propias acciones mata y mortifica en efecto todo lo imperfecto e impuro que hay en sus personas pero no pierde ni disipa todo el bien y la gracia que ha realizado en ellos sino que lo guarda y aumenta para hacer con ello el orfanato y fuerza de su cuello y de sus manos es decir para fortalecerlos a fin de que puedan llevar sobre su cuello el yugo del Señor y realizar grandes cosas para la gloria de Dios y salvación de sus pobres hermanos 3. comunica perfume y gracia nuevos a sus vestidos y adornos revistiéndoles con sus propias vestiduras esto es con sus méritos y virtudes que al morir les legó en su testamento como dice una santa religiosa del último siglo muerta en olor de santidad y que lo supo por revelación de modo que todos los de su casa sus servidores y esclavos llevan doble vestidura las de su hijo y la de ella por ello no tienen que temer el frío de Jesucristo blanco como la nieve mientras que los réprobos enteramente desnudos y despojados de los méritos de Jesucristo y de su santísima madre no podrán soportarlo 5. ella finalmente les obtiene la bendición del Padre Celestial por más que no siendo ellos sino hijos menores y adoptivos no debieran naturalmente tenerla con estos vestidos nuevos de alto precio y agradabilísimo olor y con cuerpo y alma bien preparados se acercan confiados al lecho del Padre Celestial que oye y distingue su voz que es la del pecador toca sus manos cubiertas de pieles percibe el perfume de sus vestidos come con regocijo de lo que María madre de ellos le ha preparado y reconociendo en ellos los méritos y el buen olor de Jesucristo y de su santísima madre 1. les da doble bendición bendición del rocío del cielo es decir de la gracia divina que es semilla de la gloria nos bendijo desde el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y bendición de la fertilidad de la tierra es decir que cantidad de bienes de este mundo 2. los constituye señores de sus otros hermanos los réprobos lo cual no quiere decir que esta primacía sea siempre evidente en este mundo que pasa en un instante y al que frecuentemente dominan los réprobos los impíos se gloriarán y hablarán insolencias Salmo 93 vi al malvado andar creído como el cedro del Líbano Salmo 36 pero algo es real y aparecerá manifiestamente en el otro mundo por toda la eternidad cuando los justos como dice el Espíritu Santo gobernarán las naciones y dominarán los pueblos 3. el Señor no contento con bendecirlos en sus personas y bienes bendice también a cuanto los bendigan y maldice a cuanto los maldigan y persigan 2. María los alimenta en cuerpo y alma el segundo deber de caridad que la Santísima Virgen ejerce con sus fieles servidores es el de proporcionar todo lo necesario para el cuerpo y el alma les da vestidos dobles como acabamos de ver les da a comer los platos más exquisitos de la mesa de Dios les alimenta con el pan de vida que ella misma ha formado queridos hijos míos les dice por boca les dice por boca de la sabiduría saciense de mis frutos es decir de Jesús fruto de vida que para ustedes he traído al mundo vengan les dice en otra parte a comer mi pan que es Jesús a beber del vino de su amor que he mezclado para ustedes con la leche de mis pechos proverbio 9 coman beban embriáguense hijos muy amados siendo ella la tesorera y dispensadora de los dones y gracias del altísimo da gran porción y la mejor de todas para alimentar y sustentar a sus hijos y servidores nutridos estos con el pan de vida embriagados con el vino que engendra vírgenes llevados en brazos encuentra tan suave el yugo de Jesucristo que apenas sienten su peso a causa del aceite de la salvación que les hará madurar 3. María los conduce el tercer bien que la Santísima Virgen hace a sus fieles servidores es el conducirlos y guiarlos según la voluntad de su hijo Rebeca guiaba a su hijo Jacob y de cuando en cuando le daba buenos consejos ya para traer sobre él la bendición de su padre ya para ayudarle a evitar el odio y la persecución de su hermano Esaú María estrella de mar conduce a todos sus fieles servidores al puerto de salvación les hace evitar los pasos peligrosos los lleva de la mano por los senderos de la justicia los sostiene cuando están a punto de caer los levanta cuando han caído los reprende como madre cariñosa cuando yerran y aún a veces los castiga amorosamente ¿podrá extraviarse en el camino de la eternidad un hijo obediente a María quien por sí misma le alimenta y es su guía esclarecida? siguiéndola dice San Bernardo no te extravías no temas pues ningún verdadero hijo de María es engañado por el espíritu maligno ni caerá en herejía formal donde María es la conductora no entra ni el espíritu maligno con sus ilusiones ni los herejes con sus sofismas sí ella te sostiene no caerás 4 María los defiende el cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos Rebeca con sus cuidados y vigilancia libró a Jacob de todos los peligros en que se encontró y especialmente de la muerte que su hermano de Saúl le hubiera dado a causa del odio y envidia que le tenía como en otro tiempo Caín a su hermano Abel María madre cariñosa de los predestinados los esconde bajo las alas de su protección como una gallina a sus polluelos dialoga con ellos desciende hasta ellos condescendiente con todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre los rodea y acompaña como un ejército ordenado en batalla temerá acaso a sus enemigos quien está defendido por un ejército de cien mil hombres bien armados pues bien un fiel servidor de María rodeado por su protección y poder imperial tiene aún menos por qué temer esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus hijos antes que pueda decirse que un fiel servidor de María que puso en ella su confianza haya sucumbido ante la malicia número y fuerza de sus enemigos 5 María intercede por ellos por último el quinto y mayor servicio que la amable María ejerce a favor de sus fieles devotos es el interceder por ellos ante su hijo y aplacarle con sus ruegos ella los une y conserva unidos a él con vínculo estrechísimo Rebeca hizo que Jacob se acercara al lecho de su padre el buen anciano lo tocó lo abrazó y hasta lo besó con alegría contento y satisfecho como estaba de los manjares bien preparados que ella le había llevado gozoso de percibir los exquisitos perfumes de sus vestidos exclamó oh el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el señor ha bendecido este campo fértil cuyo olor encantó el corazón del padre es el olor de las virtudes y méritos de María ella es en efecto campo lleno de gracias donde Dios padre sembró como grano de trigo para sus escogidos a su único hijo oh cuán bien recibidos por Jesucristo padre eterno el hijo perfumado con el olor gratísimo de María y que pronto y perfectamente queda unido a él como ya hemos demostrado María además después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores y haberles alcanzado la bendición del padre celestial y la unión con Jesucristo los conservan Jesucristo y a Jesucristo en ellos los protege y vigila siempre no sea que pierdan la gracia de Dios y caigan de nuevo en los lazos del enemigo ella conserva a los santos en su plenitud y les ayuda a perseverar en ella según hemos visto esta es la explicación de la insigne y antigua figura de la predestinación y la reprobación tan desconocida y tan llena de misterios audio número 9 capítulo 7 efectos maravillosos de esta consagración total en el alma fiel persuadete hermano carísimo de que si eres fiel a las prácticas interiores y exteriores de esta devoción las cuales voy a indicar más adelante participarás de los frutos maravillosos que produce en el alma fiel artículo 1 conocimiento y desprecio de sí mismo gracias a la luz que te comunicará el Espíritu Santo por medio de María su querida esposa conocerás tu mal a fondo tu corrupción e incapacidad para todo lo bueno y a consecuencia de este conocimiento te despreciarás y no pensarás en ti mismo sino con horror te considerarás como una babosa que todo lo mancha como un sapo que todo lo emponzoña con su veneno o como una serpiente maligna que solo pretende engañar en fin la humilde María te hará partícipe de su profunda humildad y mediante ella te despreciarás a ti mismo no despreciarás a nadie y gustarás de ser menospreciado artículo segundo participación en la fe de María la Santísima Virgen te hará partícipe de su fe la cual fue mayor que la de todos los patriarcas profetas apóstoles y todos los demás santos ahora que reina en los cielos no tiene ya esa fe porque ve claramente todas las cosas en Dios por la luz de la gloria sin embargo con el consentimiento del Señor no la ha perdido al entrar en la gloria la conserva para comunicarla a sus fieles en la iglesia peregrina por lo mismo cuanto más te granjee la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel tanto más reciamente se cimentará toda tu vida en la fe verdadera una fe pura que hará que no te preocupes por lo sensible y extraordinario una fe viva y animada por la caridad que te hará orar siempre por el amor más puro una fe firme e inconmovible como una roca que te ayudará a permanecer siempre firme y constante en medio de las tempestades y tormentas una fe penetrante y eficaz que como misteriosa llave maestra te permitirá entrar en todos los misterios de Jesucristo las postrimerías del hombre y el corazón mismo de Dios una fe intrépida que te llevará a emprender y llevar a cabo sin titubear grandes empresas por Dios y por la salvación de las almas finalmente una fe reluciente que será tu antorcha encendida en tu vida divina tu tesoro escondido de la divina sabiduría y tu arma omnipotente de la cual te servirás para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte para inflamar a los tibios y necesitados del oro encendido de la caridad para resucitar a los muertos por el pecado para conmoer y convertir con tus palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del líbano y finalmente para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación artículo 3 la gracia del puro amor esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil desordenado y lo abrirá y ensanchará para correr por los mandamientos de su hijo con la santa libertad de los hijos de Dios y encender en el alma el amor puro cuya tesorera es ella de modo que en tu comportamiento con Dios ya no te gobernarás como hasta ahora por temor sino por amor puro lo mirarás como a tu padre bondadoso te afanarás por agradarle incensantemente y dialogarás con él confidencialmente como un hijo con su cariñoso padre si por desgracia llegarás a ofenderlo te humillarás al punto delante de él le pedirás perdón humildemente tenderás hacia él la mano con sencillez te levantarás de nuevo amorosamente sin turbación ni inquietud y seguirás caminando hacia él sin descorazonarte artículo cuarto gran confianza en Dios y en María la santísima virgen te colmará de gran confianza en Dios y en ella misma porque primero ya no te acercarás por ti mismo a Jesucristo sino siempre por medio de María tu bondadosa madre segundo habiéndole entregado todos tus méritos y gracias satisfacciones para que disponga de ellos según su voluntad ella te comunicará sus virtudes y te revestirá con sus méritos de suerte que podrás decir a Dios con plena confianza esta es María tu servidora hagas en mí según lo que has dicho tercero habiéndote entregado totalmente a ella en cuerpo y alma ella que es generosa con los generosos y más generosa que los más generosos se entregará a ti en recompensa de forma maravillosa pero real de suerte que podrás decirle con santa osadía soy todo tuyo oh María sálvame oh con el discípulo amado como he dicho antes te he tomado madre santísima por todos mis bienes oh con San Buenaventura querida señora y salvadora mía obraré confiadamente y sin temor porque eres mi fortaleza y alabanza en el Señor en otra soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo virgen gloriosa y bendita entre todas las criaturas que yo te ponga como un sello sobre mi corazón porque tu amor es fuerte como la muerte podrás decir adiós con los sentimientos del profeta señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que supere mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre cuarto el hecho de haberle entregado en depósito todo lo bueno que tienes para que lo conserve o comunique aumentará aún más tu confianza en ella si entonces confiarás menos en ti mismo y mucho más en ella que es tu tesoro de Dios en el que ha puesto lo más precioso que tiene es también tu tesoro ella es dice un santo el tesoro del Señor artículo quinto comunicación del alma y del espíritu de María el alma de María estará en ti para glorificar al Señor y su espíritu se regocijará por ti en Dios su salvador con tal que permanezcan fiel a las prácticas de esta devoción exclamas San Ambrosio que el alma de María more en cada uno para engrandecer al Señor que el espíritu de María permanezca en cada uno para regocijarse en Dios ay cuando llegará ese tiempo dichoso dice un santo varón de nuestros días ferviente enamorado de María cuando llegará ese tiempo dichoso en que Santa María sea restablecida como señora y soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús cuando respirarán las almas a María como los cuerpos respiran al aire cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra donde el Espíritu Santo al encontrar a su esposa como reproducida en las almas vendrá a ellas con abundancia de sus dones y la llenará de ellos especialmente del de sabiduría para realizar maravillas de gracia cuando llegará hermano mío ese tiempo dichoso ese siglo de María en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior se transformarán en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo ese tiempo sólo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño Señor para que venga tu reino venga el reino de María si María que es el árbol de la vida está bien cultivada en ti mismo por la fidelidad a las prácticas de esta devoción dará su fruto en tiempo oportuno fruto que no es otro que Jesucristo veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo unos van por un camino y una práctica los otros por otra y con frecuencia después de haber trabajado pesadamente durante la noche pueden decir hemos trabajado toda la noche sin pescar nada y se les puede contestar han trabajado mucho pero recogido poco Jesucristo es todavía muy débil en ustedes pero por el camino inmaculado de María y esta práctica divina que les enseño se trabaja de día se trabaja en lugares santos se trabaja poco en María no hay noche porque en ella no hay pecado ni aún la menor sombra de él María es un lugar santo es el santo de los santos en donde son formados y moldeados los santos escucha bien lo que digo los santos son moldeados en María existe gran diferencia entre hacer una figura de bulto a golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer una estatua y gastan en ello mucho tiempo más para hacerla de la segunda manera trabajan poco y emplean poco tiempo San Agustín llama a la Santísima Virgen molde de Dios el molde propio para formar y moldear dioses quien sea arrojado en este molde divino quedará pronto formado y moldeado en Jesucristo y Jesucristo en él con pocos gastos y en corto tiempo se convertirá en Dios porque ha sido arrojado en el mismo molde que ha formado a Dios pareceme que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí mismos o en los demás por prácticas diferentes a esta pueden muy bien compararse a los escultores que confiados en su habilidad industria y arte descargan infinidad de golpes de martillo y cincel sobre una piedra dura o un trozo de madera tosca para sacar de ellos una imagen de Jesucristo algunas veces no aciertan a representar a Jesucristo al natural ya por falta de conocimiento y experiencia de la persona del Señor ya a causa de algún golpe mal dado que echa a perder toda la obra pero a quienes abrazan este secreto de la gracia que les estoy presentando los puedo comparar con razón a los fundidores y moldeadores que habiendo encontrado el hermoso molde de María en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado sin fiarse de su propia habilidad sino únicamente de la excelencia del molde se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato al natural de Jesucristo hermosa y verdadera comparación más ¿quién la comprenderá? ojalá tú hermano mío pero acuérdate de que no se echa en el molde sino lo que está fundido y líquido es decir que es necesario destruir y fundir en ti al viejo Adán para transformarte en el nuevo en María artículo 7 la mayor gloria de Jesucristo por medio de esta práctica observada con toda fidelidad darás mayor gloria a Jesucristo en un mes que por cualquier otra por difícil que sea en varios años estas son las razones para afirmarlo primero si ejecutas tus acciones por medio de la Santísima Virgen como enseña esta práctica abandonas tus propias intenciones y actuaciones aunque buenas y conocidas para perderte por así decirlo en las de la Santísima Virgen aunque te sean desconocidas de este modo entras a participar en la sublimidad de sus intenciones siempre tan puras que por la menor de sus acciones por ejemplo hilando en la rueca o dando una puntada con la aguja dio mayor gloria a Dios que San Lorenzo sobre las parrillas y aún que todos los santos con las acciones más heroicas esta es la razón de que durante su permanencia en la tierra la Santísima Virgen haya adquirido con cúmulo tan inefable de gracias y méritos que antes se contarían todas las estrellas del firmamento las gotas de agua de los océanos y los granitos de arena de sus orillas que los méritos y gracias de María y que haya dado mayor gloria a Dios de cuanta le han dado y darán todos los ángeles y santos que prodigio eres oh María solo tú sabes realizar prodigios de gracias en quienes desean realmente perderse en ti segundo quien se consagra a María por esta práctica como quiera que no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo ni se apoya ni complace sino en los méritos de María para acercarse a Jesucristo y dialogar con él ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos estos aún inconscientemente se apoyan y complacen en sus disposiciones de donde se sigue que el que se consagra totalmente a María glorifica más perfectamente a Dios quien nunca es tan altamente glorificado como cuando lo es por los sencillos y humildes de corazón tercero la Santísima Virgen a causa del gran amor que nos tiene desea recibir en sus manos virginales el obsequio de nuestras acciones comunica a estas una hermosura y esplendor admirables y las ofrece por sí misma a Jesucristo es por los demás evidente que el Señor es más glorificado con estos que si las ofreciéramos directamente con nuestras manos pecadoras cuarto finalmente siempre que piensan en María ella piensa por ti en Dios siempre que alabas y honras a María ella alaba y honra a Dios por ti María es toda relativa a Dios y yo me atrevo a llamarla la relación de Dios pues solo existe con relación a Él o el eco de Dios ya que no dice ni repite sino Dios si tú dices María ella dice Dios cuando Santa Isabel alabó a María y la llamó bienaventurada por haber creído ella el eco fiel de Dios exclamó proclama mi alma la grandeza del Señor lo que en esta ocasión hizo María lo sigue realizando todos los días cuando la alabamos amamos honramos o nos consagramos a ella alabamos amamos honramos y nos consagramos a Dios por María y en María audio número 10 capítulo octavo prácticas particulares de esta devoción artículo primero prácticas exteriores aunque lo esencial de esta devoción consiste en lo interior no por eso carece de prácticas exteriores que no es conveniente descuidar estas son cosas que deberán observar sin descuidar las otras ya porque las prácticas exteriores debidamente ejercitadas ayudan a las interiores ya porque recuerdan al hombre acostumbrado a guiarse por los sentidos lo que ha hecho y debe hacer ya porque son a propósito para edificar al prójimo que las ve cosa que no hacen las prácticas interiores por tanto que ningún mundano ni crítico autosuficiente nos venga a decir que la verdadera devoción está en el corazón que hay que evitar las exterioridades ya que ahí puede ocultarse la vanidad que hay que esconder la propia devoción etcétera yo les respondo con mi maestro que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos Mateo 5 16 lo cual no significa como advierte San Gregorio que debamos realizar nuestras buenas acciones y devociones exteriores para agradar a los hombres y ganarse sus alabanzas esto sería vanidad sino que a veces la realicemos delante de los hombres con el fin de agradar a Dios y glorificarlo sin preocuparnos por los desprecios o las alabanzas de las criaturas voy a proponer en resumen algunas prácticas exteriores llamadas así no porque se hagan sin devoción interior sino porque tienen algo exterior que las distingue de las actitudes puramente interiores 1 consagración después de los ejercicios preparatorios primera práctica quienes desean abrazar esta devoción particular emplearán como he dicho en la primera parte de esta preparación al reinado de Jesucristo 12 días por lo menos en vaciarse del espíritu del mundo contrario al de Jesucristo y 3 semanas en llenarse de Jesucristo por medio de la Santísima Virgen para ello podrán seguir este orden durante la primera semana dedicarán todas sus oraciones y actos de piedad a pedir el conocimiento de sí mismo y la constricción de sus pecados haciendo todo con el espíritu de humildad podrán meditar si quieren lo dicho antes sobre nuestras malas inclinaciones y no considerarse durante los seis días de esa semana más que como caracoles babosas sapos serpientes cerdos o animales inmundos o meditar estos tres pensamientos de San Bernardo piensa en lo que fuiste un poco de barro en lo que eres un poco de estiércol en lo que serás pasto de gusanos rogarán al señor y al espíritu santo que los ilumine diciendo señor que yo vea o que yo te conozca o también ven espíritu santo y dirán todos los días las letanías del espíritu santo y la oración señalada en la primera parte de esta obra recurrirán a la santísima virgen pidiéndole esta gracia que debe ser fundamento de las otras y para ello dirán todos los días el himno salve estrella del mar y las letanías de la santísima virgen durante la segunda semana se dedicarán en todas sus oraciones y obras del día a conocer a la santísima virgen pidiendo este conocimiento al espíritu santo podrán leer y meditar lo que al respecto hemos dicho y rezarán con esta intención como en la primera semana las letanías del espíritu santo y el himno salve estrella de mar y además el rosario o la tercera parte de él dedicarán la tercera semana a conocer a jesucristo para ello podrán leer y meditar lo que antes hemos dicho y rezar la oración de san agustín que se lee hacia el comienzo del capítulo segundo podrán repetir una y mil veces cada día con el mismo santo que yo te conozca señor o bien señor sepa yo quien eres tú rezarán como en las semanas anteriores las letanías del espíritu santo y el himno salve estrella de mar y añadirán todos los días las letanías del santo nombre de jesús al concluir también que paguen que paguen en este día algún tributo a jesucristo y a su santísima madre ya como penitencia por su infidelidad al compromiso bautismal ya para paternizar su total dependencia de jesús y de maría este tributo naturalmente dependerá de la devoción y capacidad de cada uno como ejemplo un ayuno una mortificación una limosna o un sirio pues aún cuando sólo dieran en homenaje un alfiler con tal que lo den de todo corazón sería bastante para jesús que sólo atiende a la buena voluntad al menos en cada aniversario renovarán dicha consagración observando las mismas prácticas durante tres semanas todos los meses y aún todos los días pueden renovar su entrega con estas pocas palabras soy todo tuyo y cuanto tengo es tuyo oh mi amable jesús por maría tu madre santísima 2 la coronilla de la santísima virgen doce estrellas segunda práctica rezarán todos los días de su vida aunque sin considerarlo como obligación la coronilla de la santísima virgen compuesta de tres padres nuestros y doce avemarías para honrar los doce privilegios y grandezas de la santísima virgen esta práctica es muy antigua y tiene su fundamento en la sagrada escritura san juan vio a una mujer coronada de dos estrellas vestida de sol y con la luna bajo sus pies esta mujer según los intérpretes es maría sería impertinente enumerar las muchas maneras que hay de rezarla bien el espíritu santo se las enseñará a quienes sean más fieles a esta devoción para recitarla con mayor sencillez será conveniente empezar así dígnate aceptar mis alabanzas virgen santísima dame fuerzas contra tus enemigos enseguida rezarás el credo un padre nuestro cuatro avemarías y un gloria todo ello tres veces al fin dirás oh santa madre de dios a tu patrocinio nos acogemos en nuestras necesidades no desoigas nuestras súplicas antes bien de todo peligro líbranos siempre virgen gloriosa y bendita tres llevar cadenillas de hierro tercera práctica es muy laudable glorioso y útil para quienes se consagran como esclavos de jesús en maría llevar como señal de su esclavitud de amor alguna cadenilla de hierro bendecida oportunamente esta señal exteriores no son en verdad esenciales y bien pueden suprimirse aún después de haber abrazado esta devoción sin embargo no puedo menos que alabar en gran manera a quienes una vez acudidas las cadenas vergonzosas de la esclavitud del demonio con que el pecado original y tal vez los pecadores actuales los tenían atados se han sometido voluntariamente a la esclavitud de jesucristo y se glorían con san pablo de estar encadenados por jesucristo con cadenas mil veces más gloriosas y preciosas aunque sean de hierro y sin brillo que todos los collares de oro de los emperadores en otro tiempo no había nada más infame que la cruz ahora este madero es lo más glorioso del cristianismo lo mismo decimos de los hierros de la esclavitud nada había entre los antiguos más ignominioso ni lo hay ahora entre los paganos pero entre los cristianos no hay nada más ilustre que estas cadenas de jesucristo porque ellas nos liberan y preservan de las prisiones infames del pecado y del demonio nos ponen en libertad y nos ligan a jesús y a maría no por violencia y a la fuerza como a los presidiarios sino por caridad y amor como a hijos los atraeré a mí dice el señor por la boca de su profeta con cadenas de amor estas cadenas son por consiguiente fuertes como la muerte y en cierto modo más fuertes aún para aquellos para quienes sean fieles en llevar hasta la muerte estas señales gloriosas efectivamente aunque la muerte destruya el cuerpo reduciendo la podredumbre no destruirá las ligaduras de la esclavitud que siendo de hierro no se corrompen fácilmente y en la resurrección de los cuerpos en el gran juicio del último día estas cadenas que todavía rodearán sus huesos constituirán parte de su gloria y se transformarán en cadenas de luz y de triunfo dichosos pues mil veces los esclavos ilustres de Jesús en María que llevan sus cadenas hasta el sepulcro estas son las razones para llevar estas cadenillas la primera razón es para recordar al cristianismo los votos y promesas del bautismo la renovación perfecta que hizo de ellos por esta devoción y la estrecha obligación que ha contraído de permanecer fiel a ellos dado que el hombre acostumbrado a gobernarse más por los sentidos que la fe pura olvida fácilmente sus obligaciones para con Dios si no tiene algún objeto exterior que se la recuerde estas cadenillas sirven admirablemente al cristiano para traerle a la memoria las cadenas del pecado y de la esclavitud del demonio de las cuales los libró el bautismo y de la servidumbre a Jesucristo en que el hombre se colocó por el santo bautismo prometió y ratificó por la renovación de sus votos y una de las razones que explican por qué tan pocos cristianos piensan en los votos del bautismo y viven un libertinaje propio de paganos como si a nada se hubieran comprometido con Dios es que no llevan ninguna señal exterior que les recuerde esto la segunda razón es para mostrar que no nos avergonzamos de la esclavitud funesta del mundo del pecado y del demonio una otra razón es para liberarnos y preservarnos de las cadenas del pecado y del infierno porque es preciso que llevemos o las cadenas de la iniquidad o las del amor y la salvación hermano carísimo rompamos las cadenas de los pecados y de los pecadores del mundo y de los mundanos del demonio y de sus secuaces arrojemos lejos de nosotros su yugo funesto rompamos sus coyundas sacudamos su yugo mete los pies en su cepo para usar el lenguaje del Espíritu Santo y ofrece el cuello a su yugo que es Jesucristo arrima el hombro para cargarla con ella y no te irrites con sus cadenas toma nota de que el Espíritu Santo antes de pronunciar estas palabras prepara el alma a fin de que no rechace tan importante consejo diciendo acepta mi sentencia y no rechaces mi consejo no lleves a mal amigo mío que me una al Espíritu Santo para darte el mismo consejo sus cadenas son cintas preciosas como Jesucristo en la cruz debe atraerlo todo hacia sí de grado o por fuerza atraerá a los réprobos con las cadenas de sus pecados para encadenarlos a manera de presidiarios y demonios a su ira eterna y a su justicia vengadora mientras atraerá particularmente en estos últimos tiempos a los predestinados con las cadenas del amor todo lo atraeré a mí los atraeré con cadenas de amor estos esclavos de amor de Jesucristo o encadenados de Jesucristo pueden llevar sus cadenas al cuello en los brazos en la cintura o en los pies el padre Vicente Carafa séptimo superior general de la compañía de Jesús quien murió en olor de santidad en el año 1643 llevaba en señal de esclavitud un aro de hierro en cada pie y decía que su dolor era no poder arrastrar públicamente la cadena la madre Inés de Jesús de quien hablamos antes llevaba una cadena a la cintura otros la han llevado al cuello como penitencia por los collares de perlas que llevaron en el mundo y otros en los brazos para acordarse durante el trabajo manual de que son esclavos de Jesucristo Cuarto celebración especial del ministerio de la encarnación Cuarta práctica Profesarán singular al gran misterio de la encarnación del verbo el 25 de marzo este es en efecto el misterio propio de esta devoción puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo Primero para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María para la gloria del Padre y para nuestra salvación dependencia que se manifiesta de modo especial en este misterio en el que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María en donde depende de ella en todo y para todo Segundo para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla escogido por su dignísima madre elección realizada precisamente en este misterio estos son los fines principales de la esclavitud de Jesús en María observa que digo ordinariamente esclavo de Jesús en María esclavitud de Jesús en María en verdad se puede decir como muchos lo han hecho hasta ahora el esclavo de María la esclavitud de María pero creo que es preferible decir el esclavo de Jesús en María como lo aconsejaba Tronson superior general del seminario de San Sulpicio renombrado por su rara prudencia y su consumada piedad a un clérigo que le consultó sobre este particular las razones son estas primero vivimos en un siglo orgulloso en el que gran número de sabios engreídos presumidos y críticos hayan siempre algo que censurar en las prácticas de piedad mejor fundadas y más sólidas por tanto a fin de no darles ocasión de crítica vale más decir la esclavitud de Jesucristo en María y llamarse esclavo de Jesucristo que esclavo de María tomando el nombre de esta devoción preferiblemente de su fin último que es Jesucristo y no del camino y medio para llegar a la meta que es María sin embargo se puede en verdad emplear una y otra expresión como yo lo hago por ejemplo un hombre que viaja de Orleans a Tours pasando por Ambois puede muy bien decir que va a Ambois y que viaja a Tours con la diferencia sin embargo de que Ambois no es más que el camino para llegar a Tours y que Tours es la meta y término de su viaje segundo el principal misterio que se honra y celebra en esta devoción es el misterio de la encarnación en él Jesucristo se halla presente y encarnado en su seno por ello es mejor decir la esclavitud de Jesús en María Jesús que reside y reina en María según aquella hermosa plegaria de tantas y grandes almas oh Jesús que vives en María ven a vivir en nosotros con tu espíritu de santidad con la plenitud de tu poder con la perfección de tus caminos con la comunión de tus misterios domina en nosotros sobre todo poder enemigo con tu espíritu santo para la gloria del Padre Amén esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María ellos se hallan íntimamente unidos que el uno está totalmente en el otro Jesús está todo en María y María toda en Jesús o mejor no vive ella sino Jesús en ella antes separaríamos la luz del sol que a María de Jesús de suerte que al Señor se le puede llamar Jesús de María y a la Santísima Virgen María de Jesús el tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María es decir de la encarnación del verbo me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo el más oculto el más elevado y menos conocido fue en este misterio que Jesús en el seno de María al que por ello denominan los santos la sala de los secretos divinos escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos por eso al entrar Cristo al mundo dice mira aquí vengo aquí estoy para cumplir tu voluntad este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos que este misterio es el trono de la misericordia generosidad y gloria de Dios es el trono de la misericordia divina para con nosotros porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María no podemos ver ni hablar a Jesús sino por medio de ella ahora bien Jesús que siempre complace a su querida madre otorga siempre allí su gracia y misericordia a los pobres pecadores acerquémonos por tanto confiadamente al trono de la gracia es el trono de su generosidad con María porque mientras Jesús el nuevo Adán permaneció en este verdadero paraíso terrestre realizó en él ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprenderlas por esto los santos llaman a María la magnificencia de Dios como si Dios solo fuera magnífico en María es el trono de gloria que Jesús tributa al Padre porque en María aplacó él perfectamente a su Padre irritado contra los hombres en ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado en ella por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo dio al Padre más gloria que la que le había dado todos los sacrificios de la ley antigua y finalmente en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre quinto gran devoción del Ave María y del Rosario quinta práctica recitarán con gran devoción el Ave María o salutación angélica cuyo poder mérito excelencia y necesidad apenas conocen los cristianos aún los más instruidos ha sido necesario que la Santísima Virgen se haya aparecido muchas veces a grandes y muy esclarecidos santos como Santo Domingo San Juan de Capistrano o el Beato Alano de la Roche para manifestarles por sí misma el valor del Ave María ellos escribieron libros enteros sobre las maravillas y eficacia de esta oración para convertir las almas proclamaron a voces y predicaron públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por el Ave María a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de vida y que por tanto esta oración bien rezada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida Jesucristo que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra es decir el alma para hacerle producir fruto en tiempo oportuno y que un alma que no es regada por esta oración o rocío celestial no produce fruto sino malezas y espinas y está cerca de recibir la maldición he aquí lo que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano del Arroche como se lee en su libro De Dignitate Rosarí y luego en Cartagena Sabe Hijo Mío y hazlo conocer a todos que es señal probable y próxima de condenación eterna el tener aversión tibieza y negligencia a la recitación de la salutación angélica que trajo la salvación a todo el mundo palabras tan consoladoras y terribles a la vez tanto que no resistiríamos a creerlas si no las garantizara la santidad de este varón y la de Santo Domingo antes que él y después la de muchos grandes personajes junto con la experiencia de muchos siglos pues siempre se ha observado que los que llevan la señal de la reprobación como los herejes impíos orgullosos y mundanos odian y desprecian el Ave María y el Rosario los herejes aprenden a rezar el Padre Nuestro pero no el Ave María ni el Rosario a este lo consideran con horror antes llevaría consigo una serpiente que un Rosario así mismo los orgullosos aunque católicos teniendo como tienen las mismas inclinaciones que su Padre Lucifer desprecian o miran con indiferencia el Ave María consideran el Rosario como devoción de mujercillas solo buena para ignorantes y analfabetos por el contrario la experiencia enseña que quienes manifiestan grandes señales de predestinación estiman y rezan con gusto y placer el Ave María y cuanto más unidos viven a Dios más aprecian esta oración la Santísima Virgen lo decía al Beato Alano a continuación de las palabras antes citadas no sé cómo ni por qué pero es real no tengo mejor secreto para conocer si una persona es de Dios que observar si gusta de rezar el Ave María y el Rosario digo si gusta porque puede suceder que una persona esté natural o sobrenaturalmente imposibilitada de rezarlos pero siempre los estima y recomienda a otros recuerden las almas predestinadas esclavas de Jesús en María que el Ave María es la más hermosa de todas las oraciones después del Padre Nuestro es el más perfecto saludo que puede dirigir a María es en efecto el saludo que el Altísimo le envió por medio de un arcángel para conquistar su corazón y fue tan poderoso sobre el corazón de María que no obstante en su profunda humildad ella dio su consentimiento a la encarnación del Verbo con este saludo debidamente recitado también ustedes conquistarán infaliblemente su corazón el Ave María bien dicha es decir con atención devoción y modestia es según los santos el enemigo del diablo a quien hace huir y el martillo que lo aplasta es la santificación del alma la alegría de los ángeles la melodía de los predestinados el cántico del Nuevo Testamento el gozo de la María y la gloria de la Santísima Trinidad el Ave María es un rocío celestial que hace al alma fecunda es un casto y amoroso beso que damos a la Madre María es una rosa roja encarnada que le presentamos es una perla preciosa que le ofrecemos es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos todas estas comparaciones son de los santos les ruego pues con la mayor insistencia y por el amor que les profeso en Jesús y María que no se contenten con rezar la coronilla de Nuestra Señora recen también el rosario y si tienen tiempo los quince misterios todos los días a la hora de la muerte bendecirán el día y hora en que aceptaron mi consejo y después de haber sembrado en las bendiciones de Jesús y de María cosecharán las bendiciones eternas quien hace siembras generosas generosas cosechas tendrá 6 el Magnificat 6 Sexta práctica recitarán frecuentemente el Magnificat a ejemplo de la Beata María de Oinies y de muchos otros santos para agradecer a Dios las gracias que otorgó a la Santísima Virgen el Magnificat es la única oración y el único cántico compuesto por la Santísima Virgen o mejor en ella por Jesucristo que hablaba por boca de María es el mayor sacrificio de alabanza que Dios ha recibido en la ley de la gracia es el más humilde reconocido y a la vez el más sublime y elevado de todos los cánticos en él hay misterios tan grandes y ocultos que los ángeles lo ignoran Gerson doctor tan piadoso como sabio después de haber empleado una gran parte de su vida en componer tratados llenos de erudicción y de piedad sobre las materias más difíciles emprendió temblando hacia el fin de su vida la explicación del Magnificat a fin de coronar todas sus obras refiere en un volumen infolio que sobre él compuso muchas cosas admirables cerca de este hermoso y divino cántico entre otras dice que la Santísima Virgen lo recitaba frecuentemente y en particular después de la Sagrada Comunión por vía de acción de gracias el sabio Benzonio refiere explicando el Magnificat muchos milagros obrados por su virtud y dice que los demonios tiemblan y huyen cuando oyen estas palabras presionó con su brazo dispersó a los soberbios con el ímpetu de su corazón 7 Menosprecio del mundo séptima práctica los fieles servidores de María deben poner gran empeño en menospreciar aborrecer y huir de la corrupción del mundo y servirse de las prácticas de menosprecio de lo mundano que hemos indicado en la primera parte artículo segundo prácticas particulares e interiores para los que desean ser perfectos además de las prácticas exteriores de devoción que acabo de referir las cuales no se deben dejar por negligencia ni desprecio en cuanto lo permiten el estado y la condición de cada uno he aquí algunas prácticas interiores que tienen gran eficacia santificadora para aquellos a quienes el espíritu santo llama a una elevada santidad todo resume en obrar siempre por maría con maría en maría y para maría a fin de obrar más perfectamente por jesucristo con jesucristo en jesucristo y para jesucristo 1 hacer todo por maría hay que realizar las propias acciones por maría es decir es preciso obedecer en todo a maría moverse en todo a impulso del espíritu de maría que es el espíritu de dios todos aquellos a los que conduce el espíritu de dios esos son hijos de dios de manera semejante los que son conducidos por el espíritu de maría son hijos de maría y por consiguiente hijos de dios y entre tantos devotos de la santísima virgen solo son verdaderos y fieles devotos suyos los que se dejan conducir por su espíritu porque el espíritu de maría es el espíritu de dios ya que ella no se guió jamás por su propio espíritu sino siempre por el espíritu divino que de tal modo se hizo dueño de maría que vino a ser su propio espíritu por eso san ambrosio dijo el alma de maría esté en cada uno de nosotros para glorificar al señor y el espíritu de maría para regocijarnos en dios que dichosa es un alma cuando a ejemplo de un hermano jesuita llamado rodríguez hoy san alonso rodríguez muerto en olor de santidad está del todo poseída y gobernada por el espíritu de maría que es un espíritu suave y fuerte celoso y prudente humilde e intrépido puro y fecundo para dejarte conducir por el espíritu de maría es preciso que primero renuncies a tu propio espíritu a tus propias luces y voluntad antes de orar por ejemplo antes de orar celebrar la santa misa o participar en ella comulgar etc porque las tinieblas del espíritu y la malicia de la voluntad son tales que si las sigues por excelentes que te parezcan obstaculizarán al santo espíritu de maría segundo te entregues al espíritu de maría para ser movilizado y conducido por él de la manera que ella quiera debes abandonarte en sus manos virginales como la herramienta en manos del obrero como el laúd en manos de un tañedor tienes que perderte y abandonarte a ella como una piedra que se arroja al mar lo cual se hace sencillamente y en un momento con una simple mirada del espíritu un ligero movimiento de la voluntad o con pocas palabras diciendo por ejemplo renuncio a mí mismo y me consagro a ti querida madre mía y aun cuando no sientas ninguna dulzura sensible en este acto de unión no por ello deja de ser verdadero lo mismo si dios no permita dijéramos con toda sinceridad me voy al diablo aunque lo dijéramos sin ningún cambio sensible no perteneceríamos con menos verdad al demonio tercero renueves de tiempo en tiempo el mismo acto de ofrecimiento y unión durante la acción y después de ella y cuanto más así lo hagamos más pronto nos unión que siempre sigue necesariamente a la unión con maría siendo así que el espíritu de maría es el espíritu de jesús 2 hacer todo con maría hay que realizar las propias acciones con maría es decir mirar a maría como el modelo acabado de toda virtud y perfección formado por el espíritu santo en una pura criatura para que lo imites según tus limitadas es pues necesario que en cada acción mires como lo hizo o haría la santísima virgen si estuviera en tu lugar para esto debes examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante toda su vida y particularmente primero su fe viva por lo cual creyó sin vacilar la palabra del ángel y siguió creyendo fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el calvario segundo su humildad profunda que la llevó siempre a ocultarse callarse someterse en todo y colocarse en el último lugar tercero su pureza totalmente divina que no ha tenido ni tendrá jamás igual sobre la tierra y finalmente todas sus demás virtudes recuerda te lo repito que María es el grandioso y único modelo de Dios apto para hacer imágenes vivas de Dios a poco costo y en poco tiempo quien haya este molde y se pierde en él muy pronto se transformará en Jesucristo a quien este molde representa al natural 3 hacer todo en María hay que realizar las propias acciones en María para comprender bien esta práctica es preciso recordar que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán el antiguo paraíso era solamente una figura de este hay en este nuevo paraíso riquezas hermosuras maravillas y dulzuras inexplicables dejadas en él por el nuevo Adán Jesucristo allí encontró él sus complacencias durante nueve meses realizó maravillas e hizo alarde de sus riquezas con la magnificencia de un Dios este lugar santísimo fue construido solamente con una tierra virginal e inmaculada de la cual fue formado y alimentado el nuevo Adán sin ninguna mancha de inmundicia por obra del Espíritu Santo que en él habita en este paraíso terrestre se halla el verdadero árbol de vida que produjo a Jesucristo fruto de vida el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la luz al mundo hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios regados por su unción celestial y que han dado y siguen dando frutos de exquisito sabor hay allí jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtud que exhalan un perfume que embalsama a los mismos ángeles hay en este lugar verdes praderas de esperanza torres inexpunables de fortaleza moradas llenas de encanto y seguridad etc sólo el espíritu santo puede dar a conocer la verdad que se oculta bajo estas figuras de cosas materiales se respira en este lugar al aire puro e incontaminado de pureza sin imperfección brilla el día hermoso y sin noche de la santa humanidad irradia el sol hermoso y sin sombras de la divinidad arde el horno encendido e inextinguible de la caridad en el que el hierro se inflama y transforma en oro corre tranquilo el río de la humildad que brota de la tierra dividiéndose en cuatro brazos riega todo este delicioso lugar son las cuatro virtudes cardinales el espíritu santo por boca de los santos padres llama también a maría primero la puerta oriental por donde entra al mundo y sale de él el sumo sacerdote jesucristo por ella entró la primera vez y por ella volverá la segunda segundo el santuario de la divinidad la mansión de la santísima trinidad el trono de dios el altar y el templo de dios en el mundo de dios epítetos y alabanzas muy verdaderos cuando se refieren a las diferentes maravillas y gracias que el altísimo ha realizado en maría qué riqueza qué gloria qué placer qué dicha poder entrar y permanecer en maría en quien el altísimo colocó el trono de su gloria suprema pero qué difícil es a pecadores como nosotros obtener el permiso capacidad y luz suficientes para entrar en un lugar tan excelso y santo custodiado ya no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal sino por el mismo espíritu santo que ha tomado posesión de él y dice un jardín cercado es mi hermana mi esposa huerto cerrado manantial bien guardado maría es un jardín cercado maría el manantial sellado los miserables hijos de adán y eva arrojados del paraíso terrenal no pueden entrar en este nuevo paraíso sino por una gracia excepcional del espíritu santo que ellos deben merecer después de haber obtenido mediante la fidelidad esta gracia insigne es necesario permanecer en el hermoso interior de maría con alegría descansar allí en paz apoyarse en él confiadamente ocultarse allí con seguridad y perderse en él sin reserva al fin de que en este esceno virginal primero te alimenten con la leche de la gracia y misericordia maternal de maría segundo te liberes de toda turbación temor y escrúpulo tercero te pongas a salvo de todos tus enemigos demonio mundo y pecado que jamás pudieron entrar en maría por esto dice ella misma los que trabajan en mí no pecarán esto es los que permanecen espiritualmente en la santísima virgen no cometerán pecado considerable cuarto te formes en jesucristo y jesucristo se ha formado en ti porque el seno de maría dicen los padres es la sala de los sacramentos divinos donde se ha formado jesucristo y todos los elegidos uno por uno todos han nacido en ella cuatro hacer todo para maría finalmente hay que hacerlo todo para maría estando totalmente consagrado a su servicio es justo que lo realices todo para maría como lo harían el criado el siervo y el esclavo respecto a su patrón no no que la tomes por el fin último de tus servicios que lo es jesucristo sino como fin próximo ambiente misterioso y camino fácil para llegar a él conviene pues que no te quedes ocioso sino que actúes como el buen siervo y esclavo es decir que apoyado en su protección emprendas y realices grandes empresas por esta augusta soberana en concreto debes defender sus privilegios cuando se los disputan defender su gloria cuando se la atacan es preciso atraer todo el mundo se posible a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción es preciso hablar y levantar el grito contra quienes abusan de su devoción y al mismo tiempo establecer en el mundo esta verdadera devoción y no esperar en recompensa de este humilde servicio sino el honor de pertenecer a tan noble princesa y la dicha de vivir unido por medio de ella a Jesús su hijo con lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad gloria a Jesús en María gloria a María en Jesús gloria a solo Dios audio 11 audio suplemente a modo de practicar esta devoción en la sagrada comunión antes de la comunión primero humillate profundamente delante de Dios segundo renuncia a tus malas inclinaciones a tus disposiciones por buenas que te las haga ver el amor propio tercero renueva tu consagración diciendo soy todo tuyo oh María y cuanto tengo es tuyo cuarto suplica a esta bondadosa madre que te preste su corazón para recibir en él a su hijo con sus propias disposiciones le harás notar cuánto importa a la gloria de su hijo que no entre en un corazón tan manchado e inconstante como el tuyo que no dejaría de menoscabar su gloria y hasta llegaría a apartarse de él pero que si ella quiere venir a morar en ti para recibir a su hijo puede hacerlo por el dominio que tiene sobre los corazones y que su hijo será bien recibido por ella sin mancha ni peligro de que sea rechazado teniendo a Dios en medio no vacila salmo 45 dile con absoluta confianza que todos los bienes que le has dado valen poco para honrarla pero que por la sagrada comunión quieres hacerle el mismo obsequio que le hizo el padre eterno obsequio que la honrará más que si le dieses todos los bienes del mundo dile finalmente que Jesús que la ama en forma excepcional desea todavía complacerse y descansar en ella aunque sea en tu alma más sucia y pobre que el estado en donde Jesús se dignó nacer porque allí estaba ella pídele su corazón con estas tiernas palabras tú eres mi todo oh María préstame tu corazón durante la comunión dispuesto ya a recibir a Jesucristo después del padre nuestro le dirás tres veces señor no soy digno de que entres en mi casa como si dijese la primera vez al padre eterno que no eres digno de recibir a su hijo único a causa de tus malos pensamientos e ingratitudes para con un padre tan bueno pero que ahí está María su esclava que ruega por ti y te da la confianza y esperanza singular ante su divina majestad porque tú solo me das seguridad al hijo le dirás señor no soy digno etc que no eres digno de recibirle a causa de tus palabras inútiles y malas y de tu infidelidad en su servicio pero que no obstante le suplicas tenga piedad de ti que le introducirás en la casa de su propia madre que es también tuya y que no le dejarás partir hasta que venga a habitar en ella cuando encontré al amado de mi alma lo abracé y no lo soltaré más hasta que lo haya hecho entrar en la casa de mi madre cánticos 3 4 ruegale que se levante y venga al lugar de su reposo y al arca de su santificación levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder dile que no confía lo más mínimo en tus sino los de maría tu querida madre como el humilde jacob en los cuidados de rebeca que por muy pecador y esa buque seas te atreves a acercarse a su santidad apoyado y adornado con los méritos y virtudes de su santa madre al espíritu santo le dirás señor no soy digno que no eres digno de recibir la obra maestra de su amor a causa de la tibieza y maldad de tus acciones y de la resistencia de sus aspiraciones pero que toda su confianza es maría su fiel esposa dile con san bernardo ella es mi suprema confianza y la única razón de mi esperanza puedes también rogarle que venga a maría su indisoluble esposa dile que su santo seno es tan puro y su corazón está tan inflamado como nunca y que si no desciende a tu alma ni Jesús ni María podrán formarse en ella ni ser en ella dignamente hospedados después de la comunión después de la santa comunión estando recogido interiormente y cerrados los ojos introducirás a Jesucristo en el corazón de María se lo entregarás a su madre quien lo recibirá amorosamente lo colocará dignamente lo amará perfectamente lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas o te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo en presencia de Jesús que mora en María o permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del rey quien dialoga con la reina y mientras ellos hablan entre sí dado que no te necesitan subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo vengan adoremos o pedirás tú mismo a Jesús en unión de María la llegada de su reino a la tierra por medio de su Santa Madre o la divina sabiduría o el amor divino o el perdón de tus pecados o alguna otra gracia pero siempre en María y por María diciendo mientras fija los ojos en miseria no mires señor mis pecados sino las virtudes y méritos de María y acordándote de tus pecados añadirás es obra de un enemigo yo que soy mi mayor enemigo yo cometí esos pecados o también sálvame del hombre traidor y malvado que soy yo mismo o bien Jesús mío conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya María es necesario que tú crezcas en mí y que yo sea menos que nunca crezcan y multiplíquense o Jesús o María crezcan en mí multiplíquense fuera en los demás haya mil pensamientos más que el Espíritu Santo sugiere y te sugerirá también a ti si eres verdaderamente hombre interior mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte pero acuérdate que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión tanto más será glorificado Jesucristo y que tanto más dejaras obrar a María para Jesús y a Jesús para María cuanto más profundamente escucharás en paz y silencio sin inquietarte por ver gustar o sentir porque el justo vive en todo de la fe y particularmente en la sagrada comunión que es acto de fe el justo mío si cree vivirá suplemente ve consagración de sí mismo a Jesucristo la sabiduría encarnada por las manos de María oh sabiduría eterna y encarnada amabilísimo y adorable Jesús verdadero Dios y verdadero hombre hijo único del Padre eterno y de María siempre virgen te adoro profundamente en el seno y esplendores del Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María tu dignísima madre en el tiempo de la encarnación te doy gracias por haberte anonadado tomando forma de esclavo para liberarme de la cruel esclavitud del demonio te alabo y glorifico por haberte sometido libremente y en todo a María tu santa madre para hacerme por ella tu esclavo fiel pero hay ingrato e infiel como soy no he cumplido contigo los votos y promesas que tan solemnemente te hice en el bautismo no he cumplido mis obligaciones no merezco llamarme hijo ni esclavo tuyo y no habiendo en mí nada que no merezca tu rechazo y tu cólera no me atrevo a acercarme por mí mismo a tu santa y augusta majestad por ello acuda la intercesión y misericordia de tu santísima madre tú me la has dado como mediadora ante ti yo espero alcanzar de ti por mediación suya la constricción y el perdón de mis pecados y la adquisición y conservación de la sabiduría te saludo pues María Inmaculada tabernáculo viviente de la divinidad en donde la sabiduría eterna escondida quiere ser adorada por ángeles y hombres te saludo reina del cielo y de la tierra a tu imperio está sometido cuanto está debajo de Dios te saludo refugio seguro de los pecadores todos experimentan tu gran misericordia atiende mis deseos de alcanzar la divina sabiduría y recibe para ello los votos y ofrendas que en mi bajeza te vengo a presentar yo aquí se dice el nombre de quien se está consagrando pecador infiel renuevo y ratifico hoy en tus manos los votos de mi bautismo renuncio para siempre a Satanás a sus pompas y a sus obras y me consagro totalmente a Jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida y a fin de serle más fiel de lo que he sido hasta ahora te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial por mi madre y señora te entrego y consagro en calidad de esclavo mi cuerpo y mi alma mis bienes interiores y exteriores y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas presentes y futuras te dejo un entero y pleno derecho para que dispongas de mí y de cuanto me pertenece sin excepción según tu voluntad para la mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad recibid Virgen bondadosa esta humilde ofrenda de mi esclavitud en honor y unión de la sumisión que la sabiduría encarnada ha querido tener para con tu maternidad como homenaje al poder que ambos tienen sobre este pequeño gusano y miserable pecador y en acción de gracias por los privilegios con los que la Santísima Trinidad ha querido favorecerte declaro de que hoy en adelante quiero como verdadero esclavo tuyo buscar tu honor y obedecerte en todo Madre admirable preséntame a tu querido hijo en calidad de eterno esclavo a fin de que habiéndome rescatado por tu mediación me reciba ahora de tu mano Madre de misericordia concédeme la gracia de alcanzar la verdadera sabiduría de Dios colocándome con ese fin en el número de aquellos a quienes amas enseñas diriges nutres y proteges como a tus verdaderos hijos y esclavos Virgen fiel haz que yo sea en todo tan perfecto discípulo imitador y esclavo de la sabiduría encarnada Jesucristo tu hijo que logre llegar por tu intercesión a ejemplo tuyo a la plenitud de su edad en la tierra y de su gloria en el cielo amén audio número 12 anexos ejercicios preparatorios 12 días preliminares empleados en vaciarse del espíritu de este mundo primero ven espíritu creador segundo salve estrella del mar primera semana empleada en adquirir el conocimiento de sí mismo primero letanías del espíritu santo segundo salve estrella del mar tercero letanías de la santísima virgen maría segunda semana empleada en adquirir el conocimiento de la santísima virgen primero letanías del espíritu santo segundo salve estrella del mar tercero rezo del santo rosario o por lo menos cinco misterios tercera semana empleada empleada en adquirir el conocimiento de nuestro señor jesucristo primero letanías del espíritu santo segundo salve estrella del mar tercero oración de san agustín cuarto letanías del santísimo nombre de jesús quinto letanías del sacratísimo corazón de jesús oraciones de la preparación ven espíritu santo creador ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que creaste poderosos tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente debida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de la diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tiniebla haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa y duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano omnipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos al padre demos gloria pues es Dios a su hijo que resucitó y también al espíritu consolador por los siglos de los siglos honor amén envía señor tu espíritu para darnos nuestra vida y se renovará la faz de la tierra oremos oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles en las luces del espíritu santo concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo espíritu y gozar siempre de sus consolaciones por jesucristo nuestro señor amén salve estrella del mar salve del mar estrella salve madre sagrada de dios y siempre virgen puerta del cielo santa tornado de gabriel el ave virgen alma mudando el nombre de eva afiánzanos en la paz la vista restituyes las cadenas desata todos los males quita todos los bienes causa muéstrate madre y llegue por ti nuestra esperanza a quien por darnos vida nació de tus entrañas virgen singular dulce como ninguna líbranos de la culpa haznos dóciles y castos vida nos presta pura camino firme allana que quien a jesús llega eterno gozo alcanza al padre al hijo al espíritu santo alabanzas una a los tres le demos y siempre eternas gracias amén letanía del espíritu santo señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos Cristo, escúchanos Después de cada invocación se dice Ten piedad de nosotros Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ten piedad de nosotros Espíritu por inspiración del cual han hablado los santos hombres de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros Espíritu de verdad, que nos instruís sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros Espíritu que sobreviene a María, ten piedad de nosotros Espíritu del Señor, que llena todo sobre el orbe, ten piedad de nosotros Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ten piedad de nosotros Espíritu de sabiduría y entendimiento, ten piedad de nosotros Espíritu de consejo y de fortaleza, ten piedad de nosotros Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad de nosotros Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad de nosotros Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ten piedad de nosotros Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ten piedad de nosotros Espíritu de humildad y de castidad, ten piedad de nosotros Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ten piedad de nosotros Espíritu de multiforme gracia, ten piedad de nosotros Espíritu que descrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste, ten piedad de nosotros Espíritu con el cual fueron los apóstolos llenos, ten piedad de nosotros Espíritu que contribuyes a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros Sednos propicio, perdónanos Señor Sednos propicio, escúchanos Señor Después de cada invocación se dice, líbranos Señor De todo mal, líbranos Señor De todo pecado, líbranos Señor De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos Señor De toda presunción y desesperación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor Del espíritu de fornicación, líbranos Señor De todo espíritu malo, líbranos Señor Por su eterna procesión del Padre y del Hijo Por la concepción de Jesucristo hecha por su operación Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Por tu advenimiento sobre los discípulos en el día del juicio Después de cada invocación se dice Te rogamos, óyenos Para que, así como vivimos en el Espíritu Oremos también por el Espíritu Te rogamos, óyenos Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos, óyenos Para que, viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne Te rogamos, óyenos A fin de que, por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne Te rogamos, óyenos Para que, no te contristemos a ti Espíritu Santo de Dios Te rogamos, óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Te rogamos, óyenos Para que, no creamos a todo Espíritu Te rogamos, óyenos Para que probemos a los Espíritus Si son de Dios Te rogamos, óyenos Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de la rectitud Te rogamos, óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano Te rogamos, óyenos Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Oremos Asístenos Asístenos Te pedimos, Señor La virtud del Espíritu Santo Que purifique dementemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Letanía de la Santísima Virgen María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo ten misericordia de nosotros, Trinidad Santa un solo Dios ten misericordia de nosotros. Después de cada invocación se dice, ruega por nosotros, Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros, Madre de Cristo ruega por nosotros, Madre de la Iglesia ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros, Madre Purísima ruega por nosotros, Madre Castísima ruega por nosotros, Madre Virgenal ruega por nosotros, Madre Sin Mancha ruega por nosotros, Madre Inmaculada ruega por nosotros, Madre Amable ruega por nosotros, Madre Admirable ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo ruega por nosotros, Madre del Creador ruega por nosotros, Madre del Salvador ruega por nosotros, Virgen Prudentísima ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros, Virgen Poderosa ruega por nosotros, Virgen Clemente ruega por nosotros, Virgen Fiel ruega por nosotros, Espejo de Justicia ruega por nosotros, Trono de Sabiduría ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría ruega por nosotros, Vaso Espiritual 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 rue ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina elevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de las misiones, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud del alma y del cuerpo. Por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de San Agustín. Tú eres Cristo, Padre mío Santo, Dios mío piadoso, Rey mío grande, pastor mío bueno, maestro mío único, auxiliador mío óptimo, amado mío hermosísimo, vivo pan mío, sacerdote mío eterno, guía mío hacia la patria, luz mía verdadera, dulzura mía santa, vía mía recta, sabiduría mía preclara, simplicidad mía pura, concordia mía pacífica, custodia mía toda, porción mía buena, salvación mía sempiterna. Oh Cristo Jesús, amable Señor, ¿por qué amé y desee algo en toda mi vida fuera de ti, Jesús mío? ¿Dónde estaba yo cuando con la mente no estaba contigo? Ya desde ahora, deseos todos míos, inflamados y desbordados en el Señor Jesús, corred cuanto hasta ahora tardasteis, daos prisa a donde vais, buscad a quien buscáis, Jesús, sea anatematizado quien no te ama, quien no te ama, se llene de amarguras. Oh dulce Jesús, que yo te ame, en ti se deleite, en ti se admire todo buen corazón preparado para vuestra gloria. Dios de mi corazón y porción mía, Cristo Jesús, desfallezca en lo más íntimo de mi corazón y seas tú quien vivas en mí y arda en mi espíritu la brasa viva de tu amor y crezca hasta ser fuego perfecto. Arda perennemente en las aras de mi corazón, hierba en mis médulas, incendie las entrañas de mi alma. En el día de mi consumación sea hallado yo consumado junto a ti. Amén. Amén.